Vale, ok Pues aquí vamos ya con el directo y todo esto de aquí Ventana Esta ventana por aquí y esto por allá Vale, listo Pues empieza directo de rey de la pista A ver, que me están comentando Ok, a ver Estamos aquí Vale, joder, que poco me gusta el nuevo el nuevo chat este de de Steam No me gusta nada más Pero bueno Empezamos rey de la pista A ver, a ver esto que lo ponga bien aquí Bueno, vamos a empezar con Gas y con Monkath que van a llegar en el Fos Oscuros y Guerreros del Caos respectivamente Con lo cual Pues esa va a ser la primera batalla Y va a ser la cima Georoth En la primer El primer mapa Nada, ya se está acabando Esta etapa del meta Queda Realmente queda ya poco Y Quedan dos semanas Dos semanas, tres semanas En torno a eso Nos quedan de este actual meta Que en general Yo creo que ha estado bastante Divertido Van a Acontecer bastantes cambios De aquí a muy poco Y veremos en que estado Queda todo Con la nueva facción Con la inclusión De nuevas cosas Para el esconder vampiro Con Nuevo personaje para los Elfos Oscuros Y con otros ajustes Que seguramente vendrán Pues en las notas Del parche De Pues Yo calculo que Bueno, depende de cuánto De rápido quieran publicarlas Pero Podríamos estar hablando Quizá de una semana Antes así Ya tener las notas Del parche Y Bueno Vamos a ver Ok Aquí estamos Este es el mapa Bueno, espera que no lo estéis viendo No Esto no es ¿Cuál era la imagen que yo tenía aquí? ¿Cómo se llamaba la imagen del Smartgast? No Esta no es Ya no está aquí Vale No la encontraba Pues no sé Acabo de empezar Al Zoris Si se ha caído Yo no tengo conocimiento de ello La verdad Ya acabo de empezar O sea Hemos empezado hace Nada Yo creo que hace Dos, tres minutos La verdad Que este mapa me gusta No sé por qué En el torneo No lo puse Pero Pero me gusta Muchas gracias Yo feliz De que no se te haya olvidado En fin Muchas gracias Al Zoris Muchas gracias Muchas gracias por la suscripción Y nada Vamos con la batallita Dicho Lo cual también Es decir Como esto es un rey de la pista El que se quiera apuntar Al rey de la pista Que lo diga Tengo una lista De algunos jugadores Pero el que se quiera ir metiendo Aitor Bueno joder Estoy yo bueno Macho Ah Cron es verdad Si es una I Es que como tengo la pantalla Un poco más lejos De lo normal Porque he estado viciando A un juego diferente Y tenía esa pantalla Un poco por ahí Es verdad Es verdad Aitor Aitor Joder macho Que mal estoy Me tengo que mirar El tema a la vista Un poco La verdad En fin Elfos oscuros Y guerreos del caos 608 tropas Por otra del caos Vamos a empezar con ellas Jinetes bárbaros Bárbaros del caos Guerreros del caos Con armas a dos manos También tenemos por aquí Más bárbaros Tenemos Trolls Tenemos a Colect Tenemos hechicero de la muerte Casi seguro con Destino de Vierna Sobre el espíritu Invocadores de la ida Así que bueno Ahí está el caos Vamos con los oscuros Vamos con lanzas siniestras Verdugos Guardia negra Elfas brujas Saetas Tenemos también Caballeros gélidos Tenemos también Jinetes Tenemos a Malekith Aquí en su Dragón Serafon Roba almas Y adversario ¿Cómo se llama esta magia? Palabra del dolor Eso Palabra del dolor Destructora La mirada maliciosa Y demás Así que esto es lo que lleva Aquí Malekith Con lo cual Palante Con la primera batalla Si yo creo que no me he dejado tropas Que yo sepa Ah no si me he dejado alguna por aquí Interesante Bueno pues empieza ya la batalla Caos y el fuego oscuros Estos genietes Bárbaros son Los de Vale son los de 500 Ok Saltas oscuras Malekith que parece que va A recibir algún proyectil De momento Al inicio de la batalla Ok Ahí está Los primeros disparos Se nos lleva Malekith También aquí Unos disparos Muy rentables aquí Sobre Estos Verdugos Que cualquier munición Que les tire Pues la verdad Aquí Los guerreros del caos Pues es Una pequeña historia Aunque han recibido a cambio Una buena ráfaga de proyectiles Por parte de las setas oscuras Se retira Malekith Porque Si Porque bueno No ha querido ir muy para adelante Y sobre todo Malekith quizá Lo que quiere es meter Esa destructora Quizá el hechicero del caos de la muerte Para desactivarle un poquito Aquí vemos como los jinetes oscuros Han tenido aquí un poco de acción Con esos jinetes Pero enseguida como están aquí los troll Ha decidido El señor gas Retirarlos Y bueno Pues ya tenemos aquí un poco Las líneas Establecidas Vemos que Algunas tropas del caos Se van para un flanco Se retiran las tropas De los elfos oscuros Se espantan De alguna manera Y Kolek Que de momento Parece que se está perfilando Pero no termina de entrar en combate Las setas oscuras Disparando a los guerreros del caos Y también Tenemos por aquí Ha habido algún disparillo Por aquí y por allá Y bueno Aquí entran los trolls Madre mía los trolls Qué buena carga aquí contra los verdugos Y a la guardia negra que le cae Se destina de viuna Ahí están lloviendo esos disparos Guerreros del caos Ojito con esta unidad de verdugos Que se puede Estar haciendo bastante daño Viene aquí Malekin no Parecía que entraba Pero no Ha decidido no entrar Y parece que ahora Si va a caer sobre los trolls Va a tener ahí un aliento de dragón Ahí está Aliento de dragón Bastante bueno Los trolls que se van del combate Fijaos que han teahumado la iniciativa En la carga y todo eso Pero al final Los trolls han salido Vapuleados Las lanzas siniestras Tratando de aguantar Están flanqueando Los bárbaros del caos Y Malekin Que ahora se dirige A este lado del campo De batalla Aquí para tratar De atemorizar tropas Apoyar a sus A su guardia personal La guardia negra Y de momento Las lanzas haciendo Un buen trabajo conteniendo Las saetas oscuras Haciendo un daño Bastante decente Los invocadores de la ira Quizá de momento En un sitio Que no se encuentran Muy cómodos No tienen quizá Una referencia De momento Pero lo están pasando Bastante mal Parece que les ha entrado Ahí el rampage Además Es un mayor quizá Posibilidad No era quizá Pillar a Malekin Desprevenido Y tratar de matarlo Con esos señores Pero de momento No le está dejando Gas Opción a los invocadores De la ira De desplegarse del combate Y parece que este flanco Al caos le ha ido bastante bien Se está filtrando tropas Como los bárbaros Las saetas ahora mismo Están bastante incómodas Y vemos que Malekith Aquí está cargando Que de momento Está bastante tranquilito Las elfas brujas No están haciendo Grandes daños aquí Están aguantando Bastante bien Aquí este combate Los ogros dragón Y aquí cae Otra ráfaga De los ballesteros Cae aquí La habilidad de la mirada Maliciosa de Malekith Aquí llegan los troll Más guerreros del caos Jinetes oscuros Que llegan aquí Tratando de cazar A este hechicero del caos Se regrupan ahí Esos lanceros Y tenemos una unidad Por aquí De jinetes Falta a mí No había unos caballeros Célidos por ahí No sé qué ha pasado Me los he comido yo De alguna manera Suele que había más Caballería Por algún sitio O por otro Pero bueno Ojito Ojito con el señor Colec Que le acaba de caer La guardia negra Con Rampage De las elfas brujas Y Malekith En dragón Que le está haciendo Muchísimo daño Aquí ahora mismo Está bastante indefenso Colec come soles Llegan aquí Los invocados de la ira Que prácticamente Se van a tener que suicidar Con la guardia negra Va a ser un combate Muy poco ventajoso Ahí para el caos Pero claro Está aquí Colec Ahora mismo En una situación Bastante comprometida Le hay que absorber El espíritu Malekith Que se alza al vuelo No sé muy bien Tampoco por qué Porque la verdad Que le está dando Bastante caña Al señor Colec Y bueno Parece que ahora Malekith Se dirige a esta zona No sé si para luchar Contra el hechicero O para qué Para tirar quizá Algún aliento Está sobrevolando La zona El rey brujo Y Colec Que está En una mala situación Está ahora Que se ha recuperado De ese Rampage Que le habían metido Pero Está en una situación De puntos de golpe Bastante jodida Tenemos a los ballesteros Que están tratando De escapar por este lado Los invocados de la ira Una vez más En Rampage Llegan también Los trolls Y la verdad Que la infantería Tenemos aquí una unidad Yo creo que esto Se habrá olvidado Gas Esta unidad Ya decía yo Que me faltaba Esta unidad Por aquí Por el campo de batalla Esta unidad Se la ha olvidado Totalmente a Gas Y le hubiera venido Seguramente muy bien Contra esos trolls O para meterla En general Porque jugar sin 1000 puntos Que es lo que está Haciendo ahora mismo Gas Es algo bastante Bastante jodido En fin Tenemos aquí A Malekith Ahora En una situación Bastante comprometida Los invocadores de la ira Kolek Pegándole Simultivamente Kolek No está en sus mejores días Pero claro Ahora cae el Roba Almas Que va a hacer un buen daño Ahí se escapa Malekith Del combate Estaban los trolls Tratando de pillarle Pero no Va a ser difícil Y ahora si Malekith Se queda prácticamente A golpe de carga Lo cual puede ser muy malo Ahora si Esos caballeros gélidos Vienen al combate Tardísimo Pero bueno Llegan Y Kolek Que va a caer Parece a manos De el rey brujo Pero Todavía sigue manteniendo Aquí Monkath Al hechicero Que le tira Otro sorbet Espíritu A Malekith Tenemos aquí Las saetas Tenemos una unidad De bárbaros Que está persiguiendo Por ahí En la distancia Tropas Los caballeros gélidos Que claro Están fresquísimos Ahora mismo Puedo utilizar Quizá Gasla De alguna manera Estos caballeros gélidos Está tratando de bloquear La salida a Malekith Pero en este momento Preciso Llegan los caballeros gélidos Lanzando por los aires A los jinetes bárbaros Y algún Bárbaro del caos Con lo cual Malekith una vez más Al aire Y esos caballeros gélidos En este momento Del combate Pueden ser bastante Temibles Para los guerreros Del caos Que tienen prácticamente Todas las unidades Tocadas Que además Tienen que alcanzar Una unidad de saletas Oscuras Que les va a castigar Si no Si no la consiguen Abatir Hay una unidad De jinetes oscuros Por aquí Por allá También Y Malekith Que vuelve a caer En este caso Sobre los jinetes oscuros Que amenazaban La posición de las ballestas Tenemos al hechicero Del caos Tenemos a esos Caballeros gélidos Que ahora se van a cruzar Con los trolls Y aquí la verdad Que la bonificación Contra grandes Debería hacer bastante daño Algo de daño Quizás reciban Esos caballeros gélidos Pero la bonificación Contra grandes Debería aportar mucho En este combate Y Malekith Ahora pues en la caza Del hechicero La verdad que lo va a hacer Bastante decentemente Va a ser difícil Tirar a Malekith En dragón Pero bueno Vamos a ver Que pasa aquí Parece que los caballeros gélidos No han podido Espantar esos trolls Que se han resistido Moralmente Bastante Y tenemos Al hechicero presionando Malekith Que le llega al hechicero Del caos Que se crece ahora Con la ayuda De los elegidos Con armas a dos manos Que yo había dado por hecho Que las tropas Sean guerreros Del caos Con armas a dos manos Pero no También había elegidos Eso me lo he comido yo En el despliegue Y tenemos aquí Que tenemos por aquí Palabra del dolor Sobre los jinetes Cuidadito Porque la batalla Está ahora mismo aquí En todo este territorio En ver que va a pasar Aquí ahora entran en rampage Los caballeros gélidos Con lo cual Se quedan atrapados Con los trolls Vamos a ver Quien gana ese combate Vuelve Kolek De la nada Madre mía Que vuelve aquí El señor Kolek Le cae otra mirada maliciosa Parece que Malekith ahora Puede caer sobre Kolek Y tratar de abatirlo Bueno De todas formas Kolek parece que se va a pirar Kolek que cae ahí Pega una voltereta De especialista De cine de acción Y ahora Una penalización moral Bastante severa Para las tropas del caos Sin embargo Es cierto que Ambos ejércitos Están bastante castigados Y la batalla También por ejemplo Tenemos esta tropa De Monkath Que está por aquí perdida De los bárbaros Que es una unidad entera Que quizá Está echando bastante de menos En estos momentos De la batalla también Porque realmente El ejército del fuego oscuro Está muy mermado No sé si le queda Algún aliento de dragón A Malekith Es posible Vamos a ver si también Le queda magia Magia tengo mis dudas Alientos de dragón Quizá todavía Es posible que quede Alguno Pero bueno Tenemos a los caballeros gélidos En Rampage Por fortuna Para Gas Realmente no hay Alabarderos Por aquí cerca Ni ninguna tropa Quizá antigrandes Que sea temible Para los caballeros gélidos Pero bueno Se van a lanzar al combate De una manera descontrolada Y eso va a ser un poco perjudicial Y le cae otro sorber El espíritu A Malekith Que tiene que acabar Con ese hechicero Si no lo va a pasar Realmente mal Yo creo Vamos a ver Si parece que queda Algún aliento Como yo pensaba Ahí está Aliento de dragón Sobre los elegidos Tampoco ha logrado Yo creo que Demasiadas bajas Sobre ellos Los ginetes oscuros Que se retiran Otra mirada maliciosa Que la verdad que Los elegidos No parecen Un blanco Un blanco demasiado Propicio Para ese Esa mirada maliciosa Y fijaros Porque aquí Aunque la barra de poder Estaba dando por momentos Una situación favorable Al caos Fijaos en La huida en cadena Que se está produciendo aquí De las tropas del caos Gracias al terror Que siempre mencionamos El terror Un factor demoledor En este juego En estas batallas Tan apretadas Realmente lo está echando Mucho de menos A Colec Aquí a Monkaz Ahora mismo Y sobre todo Pues Malekith Diría yo Que ahora mismo Es cierto que queda Esta unidad de bárbaros Entera Pero claro ¿Quién puede matar a Malekith? Yo La verdad que no pondría La mano en el fuego Porque Bueno Los trolls Quizás son los mejores candidatos Pero claro Una carga combinada Del dragón Más caballeros gélidos Más lanceros De hecho Casi no hace falta Realmente con una carga Quizá en retaguardia Contra los trolls Que ya vienen con Un par de modificadores Si logra aterrorizar A esos trolls Realmente Aparece que les va a caer Un aliento De hecho también Ahí está Es aliento de dragón Impacta No de lleno Pero fijaos Los trolls Tienen este problema En estos momentos Tan apretados Es muy perjudicial Para ellos Este tipo de situaciones Los lanceros Van a morir aquí Como perras Pero claro Llega aquí Malekith Enseguida Sobre los trolls Y a no ser que logren Devolver algún golpe Lo van a pasar Realmente mal Y aquí los caballeros gélidos Deberían rematar La jugada Para el señor gas En este combate En preciso Y vuelven los elegidos Que están muy tocados Tenemos aquí Una tropa de bárbaros del caos Que sigue volviendo Desde el infinito Y más allá Una situación muy desafortunada Para Monkath Que yo creo que También le ha pasado a gas Gas se ha olvidado Esa unidad de caballeros gélidos Ha cometido ese error Estaba aquí durante el bosque Durante mucho tiempo La batalla Se ha olvidado de ella Pero también por ejemplo A Monkath Le ha pasado con un par de unidades Que se han ido persiguiendo Bastante lejos Con lo cual La verdad que ahora mismo Malekith Es un Es terrible La pelea Que puede sufrir Cualquier tropa Contra Lo que ocasiona Ahora mismo Malekith Y ya prácticamente No quedan tropas Aquí Muy buenas Batman Muy buenas Nick Bane Muy buenas Artic Hombre Artic ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dark Wolf Urian ¿Cómo estamos? Y esta primera batalla La verdad que bastante intensa Y bastante igualada Pero que parece que Malekith No sé Parece que va Gas a ir poco a poco Sobre seguro Tratando de Pillar Las tropas Que van quedando Los restos de las tropas De De los guerreros del caos Hombre Reaper Muchas gracias por esa suscripción De Twitch Prime Cuatro meses ya Madre mía Yo sé que no te gustaba El hecho de cambiar El cometita ese De doble cola Por el símbolo de Corner Reaper Pero bueno Cuando salgan los condos Uy los condos vampiros La costa del vampiro Es muy probable Que cambien los Los emoticonos de suscriptor Bueno aquí también tenemos a El señor Stannis Que se está suscribiendo Con la cuenta de demonios de guerra Muchísimas gracias tío Por esas suscripciones A todos Los que os habéis suscrito En el día de hoy Muchas gracias Y bueno pues aquí llega El momento decisivo Caballeros gélidos Apenas quedan seis Aquí queda una unidad entera De barbos Quedan unos pocos elegidos Y sobre todo la presencia Del rey brujo Vamos a ver Quien puede más Pero claro Sobre todo va a marcar aquí Mucho la diferencia El tema del terror Vamos a ver Quien puede aquí Más que quien Los elegidos directamente Deciden que hoy No es el día de seguir combatiendo Y los caballeros gélidos Que no se terminan De ir del todo A palabra del dolor Y esto sí que debería ser ya Algo muy importante En la batalla El dragón Ahora mismo Malekith debufando Estas tropas Y el dragón Sobre todo Haciendo muchos daños En esta carga Sobre los bárbaros Pero vamos a ver Que pasa aquí Aquí hay otra unidad De bárbaros Que podría sumarse A la refriega Pero la verdad Que con el vigor Tan consumido Vamos a ver Quien puede más No quedan tropas Básicamente ya aquí En la batalla Y es un Todo o nada Para Malekith Que tiene que acabar Con esta unidad De bárbaros Los bárbaros de momento Parece que aguantando Firmemente La batalla Lo que pasa es que tiene esa palabra del dolor Que es lo que está Haciendo que no puedan golpear a Malekith De momento están tan debufados Ahora sí Podrían tener alguna chance De golpear Y hacer algún que otro Daño sobre Malekith Parece que lo están Logrando Pero no le están haciendo Excesivo Excesivo daño Se retira aquí Una tropa de bárbaros Que queda a Monkath Y la batalla va a ser al límite De momento parece que los bárbaros Siguen aguantando Y Malekith Que se queda con 500 puntos de golpe Pero vamos a ver Si esos 500 puntos de golpe Son suficientes Para que esos bárbaros No Parece que Malekith Se va a caer Desmoralizado Parece A no ser que aterrorice Milagrosamente A estas tropas Yo creo que la batalla Evidentemente Cualquiera que la gane De los dos está bien Pero La verdad que Ha sido una batalla Muy intensa Y muy igualada Que queda aquí Decidida Por los últimos instantes La barra de poder Sigue muy estable Y aquí llega El dragón Sigue destripando Bárbaros Uno tras otro Malekith Que está en 7 De moral Sigue aquí dándose Vueltas y vueltas El dragón Los bárbaros Del caos Están Aquí con 2400 puntos de golpe Quizá puedan ser Suficientes Para acabar con Malekith Malekith que todavía No se termina de ir Entra en los últimos 100 puntos de golpe Malekith y parece que La verdad que no lo tengo Muy claro Sinceramente Porque he visto En el último segundo He visto como los bárbaros Tampoco es que tuvieran Mucha moral Vamos a tener incertidumbre Hasta el final Y parece que el señor Gas Ha ganado la batalla Los elfos oscuros Ha ganado la batalla Los elfos oscuros Inestremi Vamos a ver Al menos es lo que pone Yo la verdad que Parecía que Malekith Iba a morir O a irse del combate Le quedaba muy poquita moral Pero Parece que al final Han sido los elfos oscuros Los que se han Alzado con La victoria Y los guerreros Del caos de Monkath Terminan cayendo En un combate Bastante intenso Hasta el final Una auténtica partidaza Estaba muy bien Yo creo que Esos detalles Esos errores Que ha habido Caballeros gélidos Que se han sido olvidados Por parte de Gas Y quizá alguna tropa Que se ha ido Persiguiendo demasiado lejos O un poco olvidada De cara al final Por parte de Monkath Yo creo que han marcado También un poco la batalla Pero la verdad que La batalla ha estado muy igualada Y muy divertida Y muy chula Así que gracias a ambos A ver, a ver ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía Están aquí comentando Estaba muy igualada En fin Ha habido gente Que me ha dicho Que se quería apuntar Tengo una lista En este caso Debería entrar Ahora en la sala Yuri Pero bueno Están aquí hablando El señor Monkath Y el señor Gas De la batalla Y mientras tanto Pues voy apuntando He visto aquí Dark Wolf He visto también a Urian A ver Que voy apuntando Por aquí Vale 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 La lista sería Más o menos esta Tengo por aquí A Yuri A Doctor Druchi A Menage A Urian Y a Dark Wolf Esta sería la lista De momento Pues tremenda batalla La verdad Si una batalla Joder Pues muy Muy dura Muy muy dura A ver Impugno esta partida Dice Monkath Si ha sido Ha sido De foto finish Totalmente Pero totalmente Macho Si una cosa Tremenda Macho Si no esta Yuri Pues seguiremos Para adelante Y Seguiremos Con el siguiente Pero vamos Voy a avisarle Por si acaso Personalmente Joder Que poco me gusta El nuevo Steam Macho Ah Que está colgada La sala Ah Pues no me he dado cuenta Vale Pues ahora le digo A Gas Que Vale 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 Osea Que se le saca Ase al juego Vale Pues que la vuelvan A crear Cosas A ver Que sería De esto Sin Sin Craseos Bueno En cualquier momento Que se crashen Las cosas Pues avisadme Tampoco pasa nada Nick Bane Vale Pues te pongo También Vale La lista sería Yuri Doctor Drucci Si está Porque no Hace No lo he visto No sé si está conectado No Menage Urian Dark Wolf Nick Bane Sería la lista Por el momento Ah Pues espérate Que tengo otro mensaje Aquí más Ah vale También tenía un mensaje De Samsung Vale Si Samsung lo ha puesto Antes que Nick Bane Así que Pues va primero En principio Ok Vale Pues ahora Cuando tengan la sala Seguimos Tenemos bastantes Personas ya apuntadas A ver si encuentro La sala Aquí está Vale Ya la veo A ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando aquí? Con las alas Se me ha crasado Al intentar entrar Vale Parece que ahora sí Ok Ya están aquí Voy a hacerles mapita Bueno De hecho Están afueras de Aldor Así que Voy a decir Que ese mapa mismo Vale Hombre Muchísimas gracias Por la suscripción De Twitch Prime Un placer Además Te va a tocar Debutar dentro de poco Tras muchos meses Eh Voy a tachar ya Gente que ha participado De la lista Bueno Gaza Por su segunda victoria Sargento Yuri A tratar de cortar De raíz La racha de gas Buenas Prope ¿Cómo estás? Eh... No sé Si van a elegir Facciones Por privado O si directamente Van a... Ok ¿Qué tenemos por aquí? Vale Sí En fin Me faltaría saber una Ah no sé Yo de nada No te puedo decir Si estás suscrito O no Yo Mesa a mes Más o menos Si sé quién está suscrito O no Pero Este melder es el que no estaba Yo que sé Ok Pues ya tenemos facciones Para la segunda batalla Entre gas Y entre el sargento Yuri Joder No deja suscribirse con el móvil Dice Crope Pues ni idea tío La verdad Eh A lo mejor la aplicación No sé A lo mejor hay alguna movida Con el tema del móvil Que impide Que te puedas suscribir No sé Claro no pasa nada Eh Si no pues ya Cuando tengas el PC a mano Pues Ya sabes que a mí Antes o después Me ayuda igual Tampoco Cuando pille el PC Te cubriré de Petrodólares Javier Pues me parece perfecto A ver Ya tienen que seleccionar En sala Eh Si no me equivoco Vale Vale pues ya tenemos Batallita Eh Va a ser Condes Vampiro Contra Bretonia En las fueras De Aldorf Esa va a ser Nuestra Siguiente batalla Nada chicos Eh Recordaros Como siempre Bueno Como hice el otro día También Este fin de semana Tanto mañana Como pasado Va a ser el torneo Everchosen Eh Se va a retransmitir En el canal de Total War Oficial de Twitch Eh Van a disputar batallas Con las novedades Del nuevo DLC Y nuevo parcha Así que hay que estar Muy atentos Lo podéis ver ahí O lo podéis ver a través Si queréis comentar Eh A través de mi chat A través de mi chat Que Yo voy a hacer el rehost Del este Si a lo mejor Sobre todo lo digo Porque a veces en los chats De estos donde hay tanta gente Y además es un chat en inglés Y todo esto Es difícil seguir el hilo Si lo queréis comentar Más tranquilamente A través de nuestro discord O a través de Del chat del rehost Lo podéis hacer sin problemas A través de este mismo chat De mi canal Como queráis Pero yo os recomiendo Muchísimo Que lo veáis Porque A no ser que no os queráis Hacer ningún tipo de spoiler De Como van a ser las unidades Y todo eso Tened en cuenta que son Para campaña No os van a hacer spoiler Van a ser todo batallas competitivas Y al final son Cosas de ver como El aspecto de las tropas Eh Las habilidades Las estadísticas Eh Van a ser cosas así Simplemente Entonces Yo os recomiendo verlo A todo el mundo No os va a hacer Un gran spoiler Si veis Ese Ese directo Porque ya os digo Que Salvo que A lo mejor Anuncien alguna cosa Que no sabíamos Del DLC O de No lo sé Eh Por eso os digo Que podéis comentarlo Yo no lo veo Mala idea Porque Eh A veces en los chats Cuando sobre todo En el canal de chat De Total War Oficial El problema que hay Es que se mete mucha gente ¿No? Y además en el anterior Everchosen Especialmente había Un montonazo de gente Era muy difícil comentar Si querías comentar En español La jugada Así que Lo podéis hacer ahí Y ya os digo Muy recomendable Grandes jugadores Eh Va a estar comentando El torneo Van a estar Turin Italian Spartacus Y Janet on occasion Creo que son los Tres casters Del torneo Que De habla inglesa Yo creo que es Eh En ese sentido Yo creo que son De los mejores Luego también hay Otros youtubers Y demás Que participan Pero Pero los Caster oficiales Solamente se va a Retransmitir Por el Por el canal De Total War Entonces Eh Yo creo que está bien Son buenos Caster los que son Y Está bastante guay En fin La verdad que Que mola La verdad que mola Que hagan este tipo De cosas Desde Me parece que fue Desde No Desde Reyes Funerarios No Creo que fue después De Reyes Funerarios Empezaron a hacer Esto del Everchosen La verdad que está bien Porque me acuerdo En Total War Warhammer 2 Cuando salió el juego Que realmente Esas batallas que hacían Entre el equipo De Creative Assembly Daba bastante Daba bastante cosica Porque era gente Que tenía Pocas skills Realmente tenían Poca capacidad Para jugar al juego Y realmente Daba una sensación errónea De lo que eran Las facciones Y todo Entonces Desde que están Empezando a hacer esto Del Everchosen De alguna manera Para enseñar las tropas Para enseñar Las características Y todas las piezas nuevas Yo creo que Queda mucho mejor Yo creo que Es un gran avance Y ya lo único Que faltaría Es que de verdad Creative Assembly Se pusiera manos A la obra Y le diera Más herramientas Al tema competitivo Al tema multijugador Que le diera más bola Pero eso ya quizás Es pedir más De más Que arreglen Las cosillas Que funcionan mal Del rank Y del multijugador Y todas las cosas Que si hay un bug Lo solucionarán rápido Pero eso ya son cosas Más Secundarias Por así decirlo En fin Pues nada Aquí estamos En las afueras De Aldorf Con el vampiro Contra Bretonnia Y vamos a ver Que hacen Tanto Gas Como Yuri En esta batallita Ok Pues Parece que hay más tropas ¿No? Como viene siendo habitual Últimamente en Bretonnia Bastantes tropas Tenemos por aquí Hombres de armas Con Escudos Todos Cuatro unidades Santos guardianes De la Maison Tal Tenemos caballeros Del Grial Un par de unidades Tenemos el Hada Hechicera Aquí está Con un par de paladines Con Un relicario Como viene siendo habitual El Hada Hechicera Que viene con A ver Duque rojo Señor Sangre terrenal Despertar en el bosque Cali de pociones Favor del Hada Conducto arcano ¿Qué más tenemos por aquí? Arqueros Campesinos Campechinos Iba a decir Con flechas Con flechas Incendiarias Asesinos de bestias Turba de campesinos Lanceros Y Salvo que me haya dejado algo Creo que eso es todo Para Bretonnia Y por otro lado Ah bueno También tenemos a los guardiános de Monfort Vale Por otro lado Desde el punto de vista Dos contra el vampiro de gas Tenemos lanceros Cuatro unidades Tenemos guardias de los túmulos Tenemos un nigromante Que lleva al zar A los muertos Tenemos murciélagos Tenemos Engendro del terror Duque rojo Que lleva al zar A los muertos Sin vocación Lo típico El Sith Y todo esto Garra No Garra en a gas No Sarreo mortis Tenemos guardia de los túmulos Bargulf Engendro del terror Y esto es todo Por parte de los Condes vampiros Así que vamos con esa batallita De condes y de Bretonnia Viejos enemigos La verdad Además el duque rojo Además para la ocasión Ver al duque rojo Pues no está nada mal señores La verdad Un personaje que viene bastante acorde Para luchar contra Bretonnia Y Por otro lado Una cosa que Que bueno Que la gente comentó Sobre el tema este De campaña Que la gente estaba Bastante decepcionada También por el Bueno Bastante decepcionada No El pero un poco Que estaba poniendo la gente Con Con el tema De la campaña Del duque rojo Que porque no le habían dado Una campaña propia Al duque rojo Pues parece que No van a No van a hacerlo Pues bueno Si que es verdad Que No se lo que Les podría costar O no Implementar una campaña Del duque rojo Pero parece que no lo van a hacer Así que bueno Pues nada Muchas gracias Cropez Madre mía Y como cumple sus promesas Ha sido llegar al PC Y pum Suscripción Muchas gracias tío Cinco meses Y no se Y no se Yo creo que todas las tropas Están realmente colocadas No se realmente Ya les he dado el aviso De que adelante Cuando quieran No se muy bien A que están esperando Para darle caña Vamos Están Colocadas desde hace rato Las tropas En fin Bueno Ya sabéis que todos Los que estáis suscritos Pues tenéis ese vargaze Magnífico Para que lo disfrutéis Ahí ya están Ya hemos empezado Y Nada Pues vamos con la batalla Que de momento Pues hasta que entren en rango Esos arcos De los campesinos Pues va a ser Ahora mismo parece que va a ser Va a consistir la cosa Una persecución De esos guardianes de Montfort Por parte de los murciélagos Y ahora pues Bretonnia Enseguida probablemente Ya se cuadre Y empiece a efectuar Esos disparos Y la verdad que sobre todo Uno de los factores A decidir esta batalla Es que el Sagrero Mortis Reviente pronto O muera En batalla O sea O muera demasiado tarde En batalla El Sagrero Mortis Puede tener unos efectos Muy negativos Si no lo controlas En una etapa temprana De la batalla Porque se puede volver Prácticamente Una auténtica barbaridad Contra cualquier cosa Que esté a su alrededor Entonces Abatirlo es fundamental En este combate Bueno Los lanceros Que ya están por aquí Trabados Tenemos a los hombres de armas Aquí llegan los primeros proyectiles Sobre el duque rojo Que parece que va a invocar Como siempre hace ¿No? Pues va a invocar en la boca Esos zombies Sobre Las unidades de arqueros campesinos Con lo cual ya están jodidísimos Esa gente Aunque están aquí Los asinos de bestias Encima también Para hacer lo suyo Sangre terrenal Tratando de aguantar La línea bretonia Y tenemos Al Sagrero Mortis Paseándose Como siempre Los guardianes De Monfort Disparando por aquí Ahora invernando Al duque rojo Y tenemos A los calles del grial Por la reta guardia Aquí tenemos Al paladín Bueno A los paladines También tenemos A la hechicera Tenemos el relicario Que también llega por aquí Quizá para que los campesinos No se vayan corriendo Puede ser Interesante que esté ahí Y parece que aquí Va a caer un calip de pociones Ojito Ahí está Buen daño Que quizá No sé si había otra opción Por ahí Pero sí Yo creo que tampoco Había muchas más opciones Donde tirarlo Y aquí Rompen El frente Los condes vampiro El bargulf Que está por aquí Sangre terrenal Que cae Y también parece que ha caído Algún aliento de dragón De parte del duque rojo Sobre los asignos de bestias Y siguen invocando Zombies Tras zombies Sobre las tropas de arqueros Que ya se han desmoralizado Dos de ellas Y otra va en camino Los caballeros del grial Tratando de aguantar Este enfrentamiento Por aquí Por la retaguardia Muchas tropas de bretonia Desmoralizadas También Los guardianes de Montfort Se han desmoralizado Y aquí tenemos una situación Con los caballeros del grial Trabados con lanceros Y también Momentáneamente Con el engendro del terror Aunque se va ya Para arriba Y aquí tenemos Despertar del bosque A una buena masa De tropas Los paladines Tratando ahora De pelear con el bargulf El duque rojo Sobrevolando la zona Los arqueros campesinos Es lo bueno que tienen Que se Puedes esperar Que se reagrupen Varias veces Durante el combate Porque enseguida Se cagan en los pantalones Y se van muy rápido Del combate Con lo cual Hay opciones A reagruparlos Fácilmente Igual que con las turbas Y demás Es quizá el lado positivo De las cosas Y bueno Los caballeros Ahí de momento Haciéndolo bien Aquí tenemos El sagradario Mortis Junto con el bargulf Haciendo aquí Una buena Masa Sin embargo Aquí los paladines También contrarrestando Bastante bien a las tropas La guardia de los túmulos Aguantando Sólidamente por ahí Y las invocaciones Haciendo bastante daño A Bretonnia Como siempre Los asesinos de bestias Aquí Alguna que otro proyectil más La verdad que No parece lo más preciso Del mundo Aquí estaban tratando De disparar Y los campesinos Ahora sacan ya las espadas Para seguir el combate Eh Guardianes de Montfort Por aquí Eh Sigue aquí el núcleo Aquí La verdad que el combate Va a ser muy duro Muy duro Entre Paladines Entre el bargulf Entre el sagrario La hechicera Eh El El engendro del terror Aquí la verdad que Bretonnia A lo mejor Yuri Lo que quiere hacer Es llegar a late game Como sea Y tratar de hacer Que esta combinación De paladines Y hada hechicera Se vuelva Eh Demasiado terrorífica Para Eh Para los condes vampiros Si sobrevive a late game Quizá tengáis sus chances Bretonnia Pero también Hay que Tener en cuenta Que los condes vampiros También son una gran facción De late game Y pueden hacer también Un grandísimo trabajo ahí De momento parece que El engendro del terror Está atrapado aquí Entre caballeros del grial Y esta puede ser una buena ocasión Eh Para Yuri y Bretonnia De tratar de atrapar A ese engendro del terror Hombre Eh Raúl Muchísimas gracias Por la suscripción Siete meses Eh Bienvenida sea esa suscripción Como siempre Eh Y nada Muchas gracias Ya son siete mesazos Ahí a tope En fin Eh Seguimos con Bretonnia Disparando Aquí sobre el engendro del terror Sigue la verdad que Muy difícil Destrabarse para Yuri En todo momento Con esas invocaciones Del duque rojo Tanto también Del nigromante Y demás Eh Poco a poco Se irá acabando la magia Y parece que De momento La caballería de Bretonnia Sigue sobreviviendo Lo cual es una gran noticia Para Eh Yuri Pero Gas todavía tiene al duque rojo Tiene todavía Eh Tropas con las que hacer daño El engendro del terror Ahora parece que se ha reagrupado En torno a Sagreomortis Ahora el Vargulf Parecía que lo estaba pasando Un poco mal Pero enseguida Vuelve a recomponerse Su moral Y los asesinos de bestias Que lo están pasando También jodido Pero Bueno Los guardianes de Montfort Siguen disparando Hay tropas por aquí Que podría reagrupar Bretonnia también Y aquí tenemos a los caballeros Eh Del Grial Que van a entrar en una carga Hay un paladin Que está más o menos A mitad de vida Entran aquí en una carga Bastante gloriosa Eh Tira aquí un aliento Con el engendro del terror El engendro del terror Que ahora ataca A los asesinos de bestias De bastón Y siguen invocando Zombies En los condes vampiro Aquí tratando de atemorizar Estas tropas Vuelven los campesinos Otra vez Puede seguir disparando Bretonnia Una vez más Eh Los guardianes de Montfort Que parece que pierden Eh Sus municiones Y la barra de poder Tiene ligera ventaja Parece ahora mismo Bretonnia Sin embargo Todavía quedan elementos Importantes en el ejército De condes vampiro Sobre todo el problema Va a ser afrontar un poco A los caballeros del grial Que todavía están bastante enteros Con sangre terrenal Podría llegar a curarse Todavía bastante Pero vamos a ver Quien puede más Es esa grave mortis Todavía tiene mucha vida El bargul parece que Va a caer finalmente El duque rojo El duque rojo Está aquí Al acecho Los campesinos Que siguen disparando Bastante incómodos En todo momento En la batalla Aquí lo vemos Robin Hood A disparar Parece que el duque rojo No va a dejarles mucho tiempo Sin una unidad de zombies Pegada al culo Enseguida ya Lo tienen aquí Y vuelve aquí La batalla A ser el núcleo De atención de todo Ahora parece que una unidad De caballeros del grial Cae desmoralizada Guardianes de Monfort Asesinos de Bastón Hay aquí un grandísimo Núcleo de tropas Los caballeros del grial Ahora mismo son fundamentales Para Yuri En esta batalla Ha perdido el bargul Ya Gas Queda el engendro del terror Queda el duque rojo Como máximos exponentes De las fuerzas De con el vampiro Que ahí hay un aliento Del dragón zombie Bastante intimidante Aquí hay un par de tropas Una esturba de campesinos Aquí hay otra tropa Que son guardia de los túmulos Ambas yo creo que Han quedado bastante Olvidadas por Ambos jugadores Y vamos a ver si queda Alguna cosilla más Cae Ahora mismo El duque rojo También Ahora los paladines La hechicera El nigromante También está por aquí Caballeros del grial La que se está liando aquí No Perdón Cuando estaba No sé por qué estaba pensando yo Que la barra de poder El amarillo era bretonia No La barra de poder favorece Al condes vampiro En este momento No sé por qué he pensado Que era al revés Me he liado No no Pero parece que ahora mismo Sí que Sí que está tomando fuerza En la barra de poder Sobre todo yo creo que Debido a que el duque rojo Y el engendro del terror Sagrado mortis Tiene muchos puntos de golpe Madre mía Que es agradable La barra de El sagrado mortis Cuando Cuando suena Macho El sonido ese Es asqueroso Me está dejando Me está dejando sordo Totalmente Entonces bueno Parece que Condes vampiros Sí que tienen algo De ventaja aquí Bastante importante Y parece que un paladín Ya va a caer Sí que a este paladín Ya poco a poco Se van quedando más aislados Tanto El rey Icario Como El resto de tropas Parece que va a caer aquí Un cali de pociones Pero que realmente No parece que Vaya a dar Ahora sí parece que Podría llegar a caer Pero parece que No se decide la cosa O parece Yo creo que puede ser Que la hechicera Está cancelando la habilidad Ahora sí parece que Va a caer ese cali de pociones Y aquí está el nigromante El sagrado mortis Los paladines No terminan de caer Tampoco termina de caer El cali de pociones Ahora sí Es una unidad invocada Con lo cual tampoco Es un gran drama Y aquí seguimos Con estas unidades Olvidadas Que bueno Que si bien Yo creo que tampoco Son algo que Vayan a decidir el combate O que hayan decidido El combate Sí que es cierto Que las está echando De menos A lo mejor quizá En otro momento La batalla Si las hubiera echado De menos A alguno de los jugadores Pero esto tiene Mucha pinta ya De que el duque rojo Ya está En modo invencible Y que Gas Con los condos vampiros Va a lograr La segunda victoria A menos que Los paladines Se pongan ya Muy tontos Y terminen Por decidir algo más Pero bueno Como veis aquí Sobre todo también Por el factor del shift En cuanto que El duque rojo Activa la habilidad Del shift Cualquier paladín O cualquier personaje Se vuelve Demasiado vulnerable Y ya la batalla Sí Para los Condes vampiros Otra victoria Bastante epírrica Para los Para Gas Pero en cualquier caso Segunda victoria Para él Un racha de 2 Y bueno Sobre todo el factor Sabreo Mortis Como comentaba Al principio de la batalla El factor Sabreo Mortis Ha sido decisivo El Sabreo Mortis Ha hecho 172 bajas Pero sobre todo En los debuffos Constantemente En área de efecto Todo lo que conlleva Tenerlo durante todo el combate Es muy negativo Y la verdad que Yuri No ha logrado Abaterlo A tiempo Con lo cual Quizá A lo mejor Las flechas Eran la baza Más importante Que tenía Pero claro Esos zombies Constantemente invocados Sobre los arqueros Era complicado Y los cariores del Grial Realmente lo han hecho muy bien 329 217 bajas Han matado prácticamente De todo Pero Al final Pues el engendro del terror Ha sobrevivido El Bargulf ha caído Pero un poco tarde Y el Duque Rojo Y el Nigromante Tenían mucha vida Así que victoria Para Condes Vampiro Que De Gas Y vamos con El siguiente Que era Doctor Drucci Voy a felicitarlos Que no sé si está Y si no está Pues el siguiente Sería Amenage Vamos Voy a hablar Voy a mirar Si está por aquí Doctor Drucci o no Estás online Llego muy tarde No Llevamos dos batallas Y Tiene pinta De que un ratillo más Vamos a estar En fin Vamos a ver Si lo veo por aquí Si no Voy a preguntar Voy a preguntar Y bueno La verdad que Últimamente No he estado haciendo Muchos directos Ni he tenido Mucha capacidad De De hacerlos Y demás Pero bueno En la medida En la que pueda Pues trataré A lo mejor También podemos hacer Cuando ya vaya Llegando El nuevo DLC Pues hacer un Algún rey De la pista De despedida Ok vale Pues entonces Va a entrar el siguiente Que era Amenage Ok Pues nada Después Iria Urian Después Darkwolf Después Sansun Y después Nick Bane Esa es la lista Que tenemos Ya después De esa gente Ya no sé Si puedo Garantizar Que vaya a entrar Más gente Pero todo Aquel que se quiera Apuntar Que se apunte Pero yo creo Que esas batallas Van a ser Las que vamos a cubrir Y Si nos da tiempo Que yo creo que sí Vale Pues parece que va a entrar Amenage Pues Y Gas Ya no puedo utilizar Ni Elfos Oscuros Ni Conders Vampiros Está Dice aquí Monkath Gas está intratable Pues sí La verdad La verdad Que la primera batalla La ha ido De muy poquito O sea Que Que ha sido La típica cosa Que debe ser Un paradín Tocado ahora mismo Por la mano De algún dios Porque le ha ido De muy poco Esta última batalla Ha estado bastante Igualada también Pero sí que es cierto Que tenía Los elementos Más importantes La habían sobrevivido Y eso pues ha Desembocado En que ganara la batalla Pero Pero bueno La verdad Que la primera batalla Sobre todo Sí que parece Que estuviera Que estuviera Tocado Por alguna varita Mágica Y dice Raúl Aquí Luego a cenar Y a salir De Pari Pues No sé Cómo está el tiempo Por allá En tu zona Raúl Supongo que bien Porque según Recuerdo Yo creo que decías Que vivías en Almería ¿Me parece? Ahí supongo Que hará mejor tiempo Pero aquí la verdad Que el tiempo Está un poco jodido Hace fresquito Pero bueno Se pone una chaqueta Y sale tranquilamente Voy a decirles Mapas a estos señores Lista de mapas ¿Dónde la tenía yo? Vale ¿Cuál voy a elegir? Ok Pues después de esta batalla Que caliente Urian Que es el siguiente Que va a entrar Ok Capachado ¿Dónde está Monka Uriño? Pues Vete a la primera batalla Y si puedes Luego ya Una vez Se resuba el directo Después de que termine el directo Si puedes Mírate la primera batalla Entre Gassi Entre Monka Porque ha estado muy bien La verdad Ha sido muy Muy divertida En fin Vamos a tener Un imperio Contra enanos Ojo Ojo Con este enfrentamiento Que Gass lleva Una racha de dos Pero No pondría la mano En el fuego Por el imperio En este enfrentamiento Hay que jugar Hay que jugar Hay que jugar Las partidas Evidentemente Pero Este enfrentamiento Ya sabéis Que requiere De De Controlar mucho La cosa Porque La verdad Que el imperio Contra los senanos Lo pasa bastante Bastante mal Pero bueno Gass lleva una racha Bastante buena Lleva dos victorias Podría optar A una tercera Consecutiva Y bueno Menage Tiene la opción De acabar Con su Racha También En el castillo De Drakenhop Va a ser la batalla Y bueno En fin Chicos Si eres mucho de salir Seguro que me has visto salir Me has visto 8000 veces Joder Raúl El Cierra Bares Deberías ponerte en el nombre Raúl El Cierra Bares De Corne En fin Bueno No voy a meter tema De encuestas hoy Y todo ese tipo de cosas Para que apostéis Quien va a ganar Pero ya os digo Que este enfrentamiento Es un dolor Es un poco doloroso Para Para el imperio Siempre puedes tener Tu día Y vencer Porque al final Siempre tienes que dejar Ese margen Porque hay gente Que juega muy bien Y hay gente Que a lo mejor También incluso Está ya on fire Y está ahí Es su día Entonces Entonces Pues bueno Nunca hay que dar Un 100% De seguridad Que va a pasar una cosa Siempre Ahí es donde se demuestra Que a lo mejor Un gran jugador Puede combatir La adversidad Pero Pero si que es un enfrentamiento Hay unidades Que son muy dañinas Para el imperio De los enanos Sobre todo No se Hay cosas Del imperio Quizá Que no No funcionan Tan bien Como contra Otras Facciones En términos De infantería Sobre todo Estamos hablando Entonces Es una cuestión De calcular bien La lista Es una cuestión De llevar algo Eres joven Seguro Realmente No es tanto Que seas joven O no Es que te sientas joven Sinceramente Porque Yo he conocido Gente joven Que se sentía muy vieja Y no salía Aizoris Praise the empire Totalmente Tío Hay que rezar fuerte Para esta batalla Para el imperio Porque joder Aizor LS Es más bien LS Como es algo De un clan O algo así Es una manera De pronunciarlo Diferente Bueno Al final Raúl Lo que hay que tener en cuenta Es que con Steel and Faith Lo que pasa Es que el juego Cambia mucho En muchos aspectos No es tanto Que mejore La facción En sí Sino que El juego Cambia Y es otra Movida Hay cosas Que son totalmente Diferentes Es verdad Que en Steel and Faith Tienen unidades Diferentes Pero los enanos También son jodidos En Steel and Faith Los enanos son muy buenos Por cierto Dentro de poco Para la gente Que le guste El Steel and Faith Ah vale Silas de apellidos Eso es una explicación Más lógica El imperio Es bastante competente Yo por lo menos En Ranked Y demás Me funciona Bastante bien Hay enfrentamientos Pero eso es como todo Hay enfrentamientos Que te joden Bastante la vida Pero Yo creo que El imperio A día de hoy Si tiene mecánicas Para ser Bueno Luego ya Pues como digo Steel and Faith No hay que compararlo Directamente Porque es Es muy diferente El juego Es muy diferente Todo Entonces Tampoco hay que Volverse loco El día 26 Me parece que es de octubre Hay una actualización Importante de Steel and Faith Que va a afectar Sobre todo A pieles verdes Y enanos Va a estar bastante divertido Incluso Me planteo hacer un mini torneo De un solo día De Steel and Faith Rápido y sencillo Para la gente Que le pueda interesar Me gustaría Quizá hacer un Un mini torneo De Steel and Faith Porque En la gente del discord De hora del saqueo Hay mucha gente Que le gusta el mod Y que lo comenta De vez en cuando Con lo cual Pues si esa gente Se anima a jugar Pues podemos Hacer un torneo De eso La verdad Vale Vamos con los ejércitos 788 tropas Por parte de los enanos 926 por parte del imperio Veo por aquí Un lanzavirotes Veo por aquí Que son estos Guerreros Mineros Veo matadores Veo exploradores De Buchman Herrero runico Rompehierros Del clan Norglimbling Guardia Quejica Un cañón Matadores De espiranza Dragón Mineros De Ekrunz Y el general Que me faltaba El señor de las runas Vale Ok También tenemos aquí Más mineros Y yo creo que es todo Por parte de Ah no También tenemos esto Guardián No no Pensaba que no había dicho Esta unidad Pero si la he dicho Pues eso es todo Por parte de los enanos Por parte del imperio Tenemos Reisgarth Tenemos Baltasar Geld Transmutación final Y plaga de óxido Grandes espaderos 5 unidades Arcabuceros 5 unidades También Así que bueno Ejército que Tira de tropas Bastante Vamos prácticamente De 3 tropas De grandes espaderos De arcabuceros Y de Reisgarth Que quizás Si que son las cosas Más viables Luego Baltasar Geld Ahí en Corcel Con esa transmutación Para hacer daño Y bueno Ya llegan los probadores De Buchman Con los primeros disparos Si Yo creo que se ha puesto Un poco en manos Gas De las tropas Un poco más Viables Que cuentan Este enfrentamiento El imperio Y a ver Que tal le sale Vamos a ver Se retira esa gente Ya cuando En cuanto llegan Esos Como se llaman Esos disparos De los arcabuceros Y se retiran Ya estas tropas Parece que Aquí ha caído Ya una runa De la furia De destrucción Aquí parece que Se han enzarzado La Reisgarth Con unos Guerreos enanos Que no es un mal Enfrentamiento Aquí Los matadores De espinazo De dragón Que se van a Enfrentar Han recibido Bastante daño En la carga Pero claro En el combate Prolongado Probablemente La Reisgarth La van a crujir Esta unidad De Reisgarth Que ha recibido Mucho daño Y aquí Le cae Runa Magistral En este caso Ya es la Del Señor de las runas Creo yo Esta unidad Que se retira Del combate Y esta unidad También parece Que se va a retirar La Reisgarth Que parece Que va a atrapar A esos proradores De Buchmann Que se ha quedado Un poco En tierra de nadie Aquí parece Que había caído Sí Todavía sigue La runa De la furia de destrucción La Reisgarth Que se va a salir Del combate La emboscada La ha salido De momento Bien a menage Además ese cañón Sigue por aquí Disparando Operativo Y aquí están Los arcabuceros Ya puestos en línea Muy rollo Napoleónica La cosa Un poco Napoleónico El tema Aquí estas cargas De los mineros Ojito Que están haciendo daño También un poco De fuego aliado Contra los guerreros Enanos Pero claro Está que esas tropas Quieren disparar A los grandes espaderos Con las minas Y los grandes espaderos Tratando de filtrarse Por el combate Los arcabuceros Tratando de hacer Valer gas Un poco Ese gran número De unidades de proyectil Con perforación Tenemos aquí La Reisgarth Que se retira Los exploradores De Buchmann Que no se terminan De morir Tienen esa regeneración Que hace bastante Daño La verdad Bastante Están siendo muy Testarudas Esta tropa Le han cargado Una unidad De Reisgarth Y les han disparado Y aún así Siguen teniendo Bastantes puntos De golpe Aquí llegan Los rompeos Del Kalnorlimlin Siguen haciendo Mucho daño Esas minas Aquí llegan Los busteos De El señor de las runas Una runa magistral Del acero Y también la otra La de la negación Baltas Argel En una zona Cómoda Del campo de batalla No se si ha soltado Yo creo que todavía No ha soltado O si la ha soltado La verdad Que no ha conseguido Grandes daños Sobre el herrero runico La transmutación final Y aquí parece Que a los grandes espaderos Les va un poco mejor Los arcabuceros Están fusilando aquí Como pueden La guardia quejica Se está llevando por delante Algunas que otras tropas Los matadores de espinanza de dragón Tratando de evitar Que el cañón caiga Lo están consiguiendo De momento Y aquí tenemos Los guerreros enanos Persiguiendo por aquí Tenemos una unidad De grandes espaderos Persiguiendo otra De matadores Y aquí fusilando Por aquí Por allá Los mineros de Ekron Que parece que podrían Soltar aquí Una carga de minas Madre mía La que va a caer aquí Como van a explotar Esos pobres Imperiales Parece que de momento Tampoco es que hayan Soltado todas las minas De un golpe Pero Lo cual está otorgando La posibilidad De disparar De vuelta a los arcabuceros Otra carga más de minas No sé por qué están yendo Con Con tan poquito ritmo Las minas Pero ahora sí Parece que sueltan Un poco más Siguen disparando Más minas Están como con cuentagotas Disparando esas minas Y esos disparos De respuesta De los arcabuceros Están haciendo bastante Bastante daño ahí De momento Pues Siguen las runas Efectuando Sus Cosas El lanzadoretes Va a caer Grandes espaderos aquí Que se han arrejuntado Un poquito Grandes espaderos También tratando De La verdad que la botella Es un jaleo Se están poniendo Las tropas De una manera Muy extraña El cañón Sigue disparando Aquí un poco A lo suyo Los arcabuceros Disparando ahora A los atronadores Estas dos unidades Que parece que Ojo que El imperio aquí Podría sacar Muy buenos disparos Contra El Señor de las runas Que es el que está aquí Un poco más a tiro Los rompehierros Quizás son otro cantar Son unidades bastante Difíciles de ejecutar Y ahora de momento Pues la Raysgar Tratando de Encontrar su lugar En la batalla Sobre todo quizás Lo que le perjudica Un poco a la Raysgar Aquí Buena carga Por parte del imperio Aquí lo que le está Perjudicando quizás Un poco a Gas Es que la Raysgar Quizás Y una inversión Que no le ha generado Mucho beneficio Ha perdido dos unidades Bastante rápido Esta tercera No tiene pinta De que vaya A ser mucho más efectiva Fijaos 15 bajas Es bastante poco Es un pobre bagaje Para una unidad Que cuesta Mil y pico puntos Con lo cual La batalla Pinta bastante mal Para el imperio Nonic Todavía no Has llegado Tu turno De hecho Te quedan Te quedan Un poco Para que sea Tu turno Pero Esta batalla Parece que va a terminar Dentro de poco Con lo cual El siguiente va a ser Urian Así que Si Urian Este preparado También Cuando acabemos Esta batalla Pues iremos Bastante rápido Pues parece Que aquí El imperio Las tiene Bastante Tiesas Ha reagrupado Alguna tropa Baltasar Se va desmoralizado Del combate Pero fijaros Los rompehierros Del clan Norglimlin Todavía muy enteros Está tratando De fusilar Aquí al Herreo runico Y al señor de las runas Pero no está logrando Del todo Traspasar Esa armadura Y sobre todo Todavía está aquí El cañón Todavía hay Matadores La verdad que Sinceramente Creo que hay Pocas esperanzas Para el imperio Ahora mismo En batalla Pese a que todavía Tienen mucho poder De disparo Pero la verdad Que el tema Del cañón Van a tener que Acercarse al cañón Van a tener que Seguir moviéndose Las tropas Y al final Cuando se queden Sin munición Pues la infantería En Anaí Y sobre todo El señor de las runas Puede ser bastante decisivo En fin Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Esos cañones Sobre todo También Porque si el cañón Acierta a Baltasar Que parece que es Al que están disparando Fijaos Si Madre mía En eso estaba pensando Justo cuando ha puesto la cámara Fijaos Baltasar Como ha caído Con un cañonazo Y así Las tropas del imperio En cuanto empiecen a recibir Fuego del cañón Esto va a ser Yo creo que Game over Y si queda Alguna Alguna que otra runa No se si queda Alguna runa De la furia Quizá ya Me parece que los enanos Lo tienen Bastante decidido El tema Vamos a ver Esos cañonazos Ahí están Y parece que La moral Si ya está Y bueno Pues hasta aquí La racha de gas Dos victorias Para él No ha podido seguir Más adelante La verdad Que era un enfrentamiento Muy difícil Este enfrentamiento Al imperio Le cuesta muchísimo Y así ha sido Porque fijaos Que al final Unidades como Los rompehierros Se atragantan mucho Es muy difícil Echarlas Pero luego además Los exploradores de Buchman Que han recibido cargas Disparos y de todo Pero como se van regenerando Pues es muy difícil Echarlos del combate Los herreros runicos Que son muy potentes La verdad Son bastante potentes Y bueno Los matadores Han incomodado lo suficiente Las minas Y todo lo demás Y bueno Los disparos No han estado mal Pero fijaros 1150 puntos Por 10 7 Bueno 28 bajas No está mal Pero 17 bajas Sobre todo Es muy poco Para unidades tan caras Y Es lo que ha habido Realmente la batalla Ya ha sido Era difícil la proa Y Gas no ha podido superarla Pero bueno Lo ha intentado Vale Parece que se ha craseado La sala Como no Así que la tiene que volver A crear el señor Menak Y es quien ha ganado Y Urian Pues que En cuanto pueda Se meta ahí Después de Urian Irá Darkwolf Después Sansun Y después Nick Bane Y yo creo que ahí Lo dejaremos ¿Vale? Con esas batallas A no ser que vea Que vaya Muy bien La cosa Ok Vale Pues ya tenemos La sala Voy a decirle A Urian Que entre Otra seña Vale 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 Ya están aquí Mapa A ver Que pongo por aquí Vale Darkwolf Tú eres el siguiente Después de Urian Que es esta batalla Eres el próximo Voy a entrar Vale Así que Estate atento Creo que he dicho bien En el mapa ¿No? Si Vale Pues ya Facciones Menak No podría utilizar Enanos Sería lo único Ok Vale Pues ya tengo Me parece que las dos Vale Ya tengo enfrentamiento Para esta batalla Y aquí hay Thor A ver Si sacan un DLC Para Un DLC Que meta A Middenheim Como inicio alternativo Al imperio Si No en general En el imperio Tienen que cambiar Todas las star positions Menos la de Calfran Todas Absolutamente todas Y luego Pues si meten A Middenheim Sobre todo También sería interesante Porque tendrían que meter Un par de unidades Y Bueno Pues ahí estaría Un poco La cuestión De todas formas Me ha parecido entender Por las declaraciones Que ha hecho Algún miembro En algún directo De estos El otro día En el directo este En el que enseñaba En la campaña De Heinrich Kembler Me pareció entender Que esta gente Iba a empezar A revisar Las iniciales De Total War Warhammer 1 Entonces por ejemplo Hombres bestial Fosilvanos Y demás Las revisarán Más tarde Con lo cual Después de los Condes Vampiro Le puede tocar Al imperio O a los pieles verdes Al caos Tengo mis dudas Porque yo creo Que el caos No lo van a tocar Hasta Total War Warhammer 3 Pero yo creo Que los pieles verdes O el imperio Van a ser los siguientes En retocar En un DLC Cuando Esteis Adelante Si sale Arabia Retocan Retocan Bretonnia Si sale perros E imperio Bueno pero tienes que pensar Una cosa Nick Bain El siguiente DLC Es el Es el Es el DLC De 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 Skaven Y Hombres lagarto Temático Y ahí tienen que meter Ahí tienen que meter otra 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 reconstrucción De facción Entonces ahí Ya le va a tocar El turno a alguien Luego ya En el siguiente DLC Que metan En el siguiente DLC Que metan Pues ya veremos Que meten Yo sinceramente Yo sinceramente pienso Que los pieles verdes De las facciones De las que estamos hablando Creo que una de las peores En cuanto a campaña Son los pieles verdes Y ahí tienen mucho trabajo Que hacer también Entonces Quizá la próxima Sea los pieles verdes No digo que el imperio No tenga Mucho trabajo que hacer Que también lo tiene Pero Pienso que Que el problema De los pieles El pieles verdes Tiene grandes problemas En general Me parece que son Superiores a los del imperio En mi opinión Pero bueno ¿No se pueden ser observador En partidas Con contraseña? Es que casi todos Tienen contraseña Sí se puede Pero tienes que saber La contraseña Esa es la cuestión Pero en las partidas Que no tienen contraseña Te puedes meter De observador Sin problemas Normalmente la gente Se pone contraseña Porque no quiere Que haya A ver Se hace para que no se meta Gente con lag O si a lo mejor Estás jugando entre amigos Que se meta gente Que es amiga Y tal Entonces bueno Es un poco por eso Caer un nos Por otra cosa Vale Parece que ya Les queda poco Para estar listos Que dice Hombre Naomi ¿Qué tal? Hace mucho tiempo Que no te veo ¿Cómo estás? Yo no dejo de pensar En que me gustaría Que metieran a Joseph Buchman Bueno Quizá en algún momento Lo metan Pero bueno También podrían meter A King Cazador Cazador Que no es que sea un cazador Es que se llama así el tío También es un personaje Que podría estar Por ahí Para meterlo Y bueno Personajes enanos También está El personaje este ¿Cómo se llamaba? El que da un herrero rúnico No me acuerdo ya Cejoyer No Cejoyer ¿Se llamaba? No me acuerdo No sé Hay un herrero rúnico Personaje más o menos famoso Legendario Que también podrían meter Por ahí ¿Creen que podría salir Nippon? Pues me lo creería Perfectamente Nippon y Katai Son una posibilidad Son una posibilidad Dentro de lo que cabe Cuando terminen Quizá algunas facciones Más del juego Es posible que caigan Por ahí ¿Al Volmar y a Baltasar Los ves fuera de Aldo? Sí A los dos La verdad que sí Bueno Pero al final Los de los edificios Y tal Podrían Cambiarlo ellos A su antojo Si van a cambiar cosas Cambiarían también Probablemente Cosas como Como habilidades Y tal Además Ya no solamente Que haya edificios O no Sino que además El propósito Un poco de Volmar Podría ser Estar en el norte Enfrentándose A A las hordas del caos Que quizá Tendría mediamente sentido Tendrían que buscar Una ubicación Un poco Que fuera Un poco a juego Con el tema Este concepto Del flagelante Y de los putos locos Más fanáticos De Sigmar Y todo eso Sería un poco eso Con respecto a Baltasar Gale Si lo cambiaría también Porque Baltasar Gale Según su trasfondo Y tal Te da bastante juego Y lo podrías cambiar De ubicación Perfectamente también Eh Es por aprender Que soy innovativo Bueno Para aprender Caerun Vete Vídeos de batallas Y demás Yo creo que es la mejor manera Meterte en una sala Y demás A lo mejor Puedes aprender algo Pero No te va a dar Yo vería Vídeos de ranked Sobre todo Caerun Vale Eh Bueno Vamos a ver Las tropas De la batalla Tropas aliadas Vale Parece que tienen menos tropas Los altos elfos Así que vamos a empezar Con ellos Eh Tenemos arqueros Guardianes de Lirion Tenemos aquí Eh Leones blancos De Cracia Eh Maestros de la espada Y también tenemos a Un noble Aquí con su alabarda Eh Lanceros Maestros de la espada De joder Tenemos a Teclis Con resurrección Y red de Amintok Gran conducto Arcano Y poción Bueno También las habilidades Estas derivadas Tenemos guardia del fénix Bastante elite En el ejército De altos elfos Eh También tenemos Un águila Por aquí Tenemos leones blancos De Cracia También Y un par de unidades O tres más de lanceros Príncipe del dragón Este es el ejército De altos elfos Vamos con los hombres bestia Tenemos rebaños De gors Eh Con escudos Sin escudos También tenemos Cientigor con hachas arrojadizas Arpías Mastines Veo también Veo Eh Garragors Veo Eh Bestigors Los destripadores Voy a decirles que adelante Cuando quieran Hechicero de las sombras Con Mi asma Creo Puede ser No El péndulo Y Navaja mental Entonces Dos unidades de bestigor Una de renombre Eh ¿Quién es el general? Morgur supongo Morgur Aquí está Y pues ya empieza la batalla Ahí vamos En fin Vamos con esta batallita Y Vamos a ver que pasa Eh Bestias contra Altos elfos Y de momento Parece que hay Los guardianes de Lirion Disparando un poquito Sobre las arpías Los centigors Y los mastines Aquí aguardando Su momento Hay varias unidades Eh La verdad que bastante simétrico ¿No? Arpías más tienes Centigor Arpías más tienes Centigor Y de momento parece que Avanzando solamente Morgur No sé muy bien Qué pasa con Morgur Porque está avanzando Ahí un poco a lo suyo A su bola Ahora parece que se va a mover El resto de su ejército Pero bueno Parecía que Que Morgur iba un poco Ahí a su A sus movidas En fin De momento pues disparos Por aquí también había Guardia del Mar de Lózer Que no la ha visto Una unidad Ahí está Y bueno pues de momento Aquí el águila Enfrentándose a Eh A las arpías Se sale del combate Ese águila Eh Bastante rápida Al águila Y aquí va a caer Una buena ráfaga De proyectiles De la Guardia del Mar De Lózer Esto puede hacer mucho daño A las arpías Que no son una tropa Demasiada acorazada Entonces ahí está Se retiran las arpías Los centigors Que debido al gran rango A la ventaja de rango De distancia de disparo Que tienen Los altos elfos Con esa Guardia del Mar De Lózer Pues se les está complicando Un poco El acercamiento Para lanzar esas hachas Pero bueno La verdad que aquí otra vez Caen aquí Otros disparos Contra esas hachas arrojadizas Se retiran los lanceros Altos elfos Aquí tenemos a la Guardia del Mar Y seguimos por aquí Se acercan también Los centigors Por este otro flanco Eh De momento pues aquí Lento pero seguro Avanzando Eh Los gors Y todo el grueso de tropas También están los espoliadores Del cuerno negro En batalla En unidad de renombre De gors Parece que las arpías Vencen O sea pierden aquí Este combate contra el águila Y sobre todo En gran parte En gran medida Por estos disparos ¿No? De los arqueros Y los guardias del Mar De Lózer Aquí cae la red de Teclis Eh Propiciando una carga De esos príncipes dragón Sobre los centigors Con hachas arrojadizas La red de Amintok Y enseguida llegan Eh Las arpías Y los mastines Con lo cual va a tratar De aquí de equilibrar un poco Urian Este combate A ver que puede hacer Los garragors Y los gors Que están a punto de llegar A este combate Y sobre todo Vamos a ver como van llegando Esas tropas Teclis que corta O trata de cortar un poco Ese Esa manera de embestir ¿No? Que tienen aquí los garragors Tirando al suelo A esas tropas de lanceros Llegan enseguida A esos leones blancos De gracia Que de momento parece Que contenían aquí Las tropas de los hombres bestia Y tenemos por aquí Navaja mental Está busteando A sus tropas Urian De este flanco Pero claro Enseguida llegan aquí Los lanceros también Sería bastante peligroso Perseguir a esos Príncipes dragón Que están recibiendo Una resurrección Y apenas No han perdido Prácticamente modelos De unidad Con lo cual Se van a regenerar Bastante Es bastante buena noticia Para los altos elfos Llegan aquí Los destripadores De corrog Empiezan a llegar También vestigors Tenemos aquí Tropas de garragor Que parece que no han salido Muy rentables A Urian de momento Centigor Disparando también Disparando por aquí Hors Sujetando el frente De momento Y cae una red De amintoc Sobre los garragor Que la verdad Que no están pasando Nada bien En ninguno de los frentes Donde están combatiendo Ahí cae Ese péndulo de sombras Sobre las unidades De altos elfos Buen daño Sobre los lanceros Quizá los bastos De la espada Y la guardia del fénix Han salido bastante Indemnes De la batalla Aquí han invocado Ya los tigors El señor morgur Que está utilizando Llamada a la violencia Para bustear La moral de sus tropas La guardia del mar Parece que se había quedado Ahí un poco encerrada Entre esas tropas Llega el águila Por ahí Y de momento Parece que La batalla Sigue bastante Equilibrada Pese a que a lo mejor Los hombres bestia Han perdido Algunas tropas Importantes Sobre todo quizá Esos garragor Esos centigor Y bueno Pues vamos a ver Que va pasando En la batalla Los altos elfos Siguen conteniendo El águila Llega los centigor Príncipes dragón Que están siendo Bastante difíciles de matar Llega otra unidad Invocada por Morgur Los espoladores del cuerno Que se van a desmoralizar Los garragor Que no saben Dónde meterse ya Que más tenemos Por aquí Aquí La verdad que En este frente Quizá El problema es que Hay muchas unidades Que están solapadas Y quizá Están siendo poco eficaces Porque Este combate Les conviene un poco A los altos elfos Que hayan Estas pelotas Les conviene bastante A los altos elfos Normalmente A los hombres bestiales Conviene El flanquear El que haya tropas Por la retaguardia Y que los combates Sean un poco más complejos Entonces En un combate De uno para uno Fijaros aquí Los maestros de la espada También están Suponiendo muchos daños Morgul Morgul está aquí Muy rodeado Tiene al noble Encima Tiene la guardia Del fengix También tiene Maestros de la espada Encima Entonces Un combate Bastante desfavorable Y Los engendros Parece que se van A desintegrar Dentro de poco Aquí Parecía que estaba Tratando de sacar Las tropas Un poco Uriam Para Eso que os decía Para no apelotonarse Tanto Pero yo creo que Ya ahora mismo Lo tiene bastante Complicado La labor Las arpías Están tratando De cazar A esos Arqueros Guardianes de Lirion Y Morgul Que se está Giñando un poco La verdad No hay quien lo saque Ya de ahí Porque la verdad Que entre el noble Entre la masa Que está portando Teclis en el corcel La guardia del fengix Le tienen bastante Agarradito Por las pelotas Y bueno Parece que El señor Benagel Va ganar la segunda batalla Va a obtener su segunda batalla En este Rey de la pista Igualando la racha Que consiguiera Este Gas Que también cayó Precisamente Contra El señor Benagel Con lo cual Pues Tiene bastante pinta Ya os lo digo Que la batalla Quizá todavía no está terminada Pero Hay tropas aquí Que todavía están De los hombres bestia Más o menos activas Pero Entre que queda Prácticamente La guardia del fengix Entera Quedan Príncipes dragón Aquí enteros También Prácticamente Con muchos puntos de golpe Al menos Que Morgul Ya se ha desmoralizado La verdad que Las opciones de batalla Ahora mismo Para los hombres bestia Son bastante reducidas Ahí están los príncipes dragón Con una carga Bastante buena Sobre Los destripadores De corro En general Un buen bocadillo Aquí Llega el águila También Ahora Van a llegar El resto de tropas De los altos elfos Y aquí queda Alguna tropa más De los hombres bestia Morgul se ha reagrupado Pero bueno Morgul es Morgul Ya lo sabemos Aquí parece que va a caer algo No sé muy bien Que puede caer Ah bueno Sí Resurrección Por parte de los altos elfos Los leones blancos De gracia Que están tratando de Perseguir A esta unidad de goles Y prácticamente Lo que va quedando Del ejército Hombre bestia Son los destripadores De Corrog El noble También está bastante entero Teclis también está Bastante en forma Por eso os digo Que ya la batalla Parece que es bastante Complicada de levantar Para los hombres bestia De Urian Que bueno Que lo he intentado Pero la verdad Yo creo que un poco Sobre todo La clave de la batalla También Ha estado un poco En la manera De trabarse Creo que Sobre todo Ha habido tropas Que han estado Muy solapadas Durante la batalla Y eso le ha perjudicado Notablemente En esta batalla El águila Aquí ahora está Tumbando a Morgul Otra vez Tratando de matarlo No está haciéndole Demasiado daño Pero no está mal Y aquí tenemos El hechicero de las sombras Tenemos aquí Un montonazo de tropas De los altos elfos Rodeando Aquí llegan otra vez Los centigors Gors por aquí Los guardianes de Lirion Que ya no tienen munición Están ahí tratando Fíjate Morgul Vaya paliza Le ha dado al águila Madre mía Vaya palizón Le ha dado Morgul Al águila Le ha destrozado Los centigors Pero bueno Va a ser ya demasiado tarde Ya esa reacción Que ha tenido Morgul No es suficiente Y la batalla Cae del lado de Menage Cae del lado De los altos elfos Y el siguiente Es Darkwolf En entrar Así que bueno El resumen de la batalla Más o menos Yo creo que Es el que he dicho Príncipes Dragon Han sido un dolor No los ha desactivado No ha podido desactivar Los Urian Y bueno Yo creo que el ejército Ha funcionado bastante bien Para los altos elfos Con lo cual Vamos con Lo siguiente Voy a ir avisando Al siguiente Que es Hombre ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Wardsleeper ¿Cómo estamos? Voy a avisar A Darkwolf Y voy a ir Diciéndole el mapa Espero que no se crease La sala Pero sería mucho pedir Seguramente Vale Me he equivocado De escribir el mensaje Lo he cambiado Vale Y ahora sí Ahora sí Se lo mando A quien debía Hombre ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Inferno Vale Pues ya he avisado Voy a ir mirando El mapa Para la siguiente Batalla Vale Vamos a poner esto A ver ¿Qué habéis dicho Por aquí? Hombre ¿Qué tal? Has llegado Has llegado Para soltar Los billetes Amigo Sergio Muchas gracias Tío Muchísimas gracias Por la suscripción Con Twitch Tres meses Se te ha cambiado La marca del cometa Por el símbolo de Corne Que supongo que no te hará Mucha gracia Porque tú eres más bien De los altos elfos Pero No te preocupes Que cuando salga La costa del vampiro Voy a cambiar los símbolos De Los iconos Voy a A lo mejor pongo Una especie de moneditas Tipo piratas ¿No? Va a ser un poco la temática Voy a cambiar un poco Los símbolos Voy a mantener el símbolo de Corne Pero va a ser Otro estilo Y seguramente La suscripción De tres meses En adelante La voy a cambiar Un poco también No sé qué poner Pero pondré otra cosa En fin Ya tenemos aquí Al señor Darkwolf Ya está el mapa Facción Por Privado Y bueno Me nagel que tiene dos victorias No puede usar ni enanos Ni altos elfos Así que vamos a ver Que lleva en la tercera batalla Una runa Elfica Para los tres meses Bueno Sí Podría hacer algo así Lo que no sé Qué runa elegiría Porque hay muchísimas Por ahí De hecho En los libros de ejército Hay bastantes símbolos Por ahí Por donde tirar Tanto de elfos oscuros Como de altos elfos Hay bastantes Ok Ya tengo una facción Ah bueno Procas Adiós tío No me he dado cuenta De que te despedías Un saludo tío Nos vemos en otro directo En otro momento Y nada chicos ¿Cómo pensáis Que va a cambiar el meta? ¿Va a ser para bien? ¿Va a ser para mal? Nadie lo sabe Ok Ya tengo facciones Después de Dark Wolf Venía Samsung Voy a ver si te tengo Me parece Voy a mirar la lista De amistades De peticiones de amistad Por si acaso Te tengo por ahí Es que A ver Tengo muchas peticiones De amistad Y me resulta muy difícil Saber quién es uno Y quién es otro Pero si más o menos En un rey de la pista Veo que está Alguien que va a participar Le suelo agregar Para ir más rápido A ver si te veo Por aquí Vale Creo que si te tengo Por aquí Ok vale Pues en la siguiente Ya le hablaré Para Ya te hablo Samsung Para Para la siguiente Batalla Que eres tú Y después de Samsung Viene Nick Bane Y después Veremos si seguimos O no Ya a ver si Continuamos con el rey de la pista Si no Si veo que Tardamos ya mucho En estas batallas Pues igual Ya chapo el directo Ya veré En fin Para bien siempre Hombre hay que ser optimista ¿No? En la vida Las cosas como son Van a estar rotísimos Al salir Lo sabemos todos Bueno Pero también hay más incógnitas Aparte de La costa del vampiro ¿No? Por la costa del vampiro Es verdad que luego Siempre le tienen que meter A las facciones nuevas Siempre le tienen que meter El clásico nerfeo Pero Pero Hay cosas que van a cambiar También ¿No? Vamos a ver que tal Los con del vampiro Ahora con las nuevas Elecciones De lord Que van a tener Van a tener Mucha variedad Donde elegir también Y bueno Que en el parche Pues también cambiarán Bastantes cosas Supongo Así que veremos Siempre está bien Que se añadan Cosas al juego Pero opino Como inferno Van a estar rotísimos Bueno si ya Estamos acostumbrados Con ello Sinceramente Yo creo que Los reyes funerarios Cuando salieron Estaban fuertes No voy a decir que no Sobre todo Alguna unidad Que otra Estaban fuertecilla Pero eran Bastante vencibles A diferencia De alguna cosa Que ha salido Ahí en otros DLCs Que era Más grave Yo pienso Los reyes funerarios Eran bastante Vencibles Cuando salieron Comparado Si siguen poco Esa estela Saldrá alguna cosa Rota Como siempre Pero No será infumable A ver si hay suerte Y no es infumable De todas formas Como van a hacer Levertusen Ahí van a testear Unas cosas Y a lo mejor Ahí ya le dan una pista De si tienen que Tocar algo Pero bueno Sí Es verdad Que el juego Ahora está Bastante equilibrado Eso es cierto Y que cualquier cosa Que toqueteen Puede dar un poco De miedito Pero hay que Ser optimista Sobre todo A ver Yo pienso que Levertusen Aparte de una exhibición Y una cosa Para montar más hype Y todo eso También tiene ese propósito El que hagan una serie De batallas Con gente que es muy buena Puede dar pistas Y que van a probar La facción nueva Y todo esto Creo que Nos puede dar Bastante indicativo Vale Estaba avisando Que cuando quise Van para adelante Pero ya está Me van para adentro Así que bueno Vamos con esa batallita A ver Es verdad Estamos muy poco Acostumbrados A que metan parches Y entonces Cada vez que meten algo Pues sí Tenemos las dudas Bueno No sé Vamos a pensar en positivo Y sobre todo Ya os digo Vamos a confiar En que Este torneo Que van a hacer Este fin de semana Les sirva de algo Que les dé algún tipo De información Para que si Los jugadores Que lo juegan Les dicen Oye Hemos probado esto Y nos parece Que está muy roto Deberíais cambiarlo Les hagan caso Supongo que sería Una buena manera De hacer las cosas Aunque también Está el interés comercial De decir Oye Vamos a sacar Una facción Que está un poco fuerte Y tal Para que la gente Se lo compre más Bueno Eso siempre está por ahí Ese pensamiento malicioso Sí También es verdad Que si Hay cualquier cagada Las cagadas Que hay De bugs Y de Desbalance Del juego O las solucionan En los 10 días Siguientes A que salga el DLC Porque siempre viene Un parche Post DLC Si no lo solucionan En esos 10 días Seguidos Te tiras Bastante tiempo Sin poder Ver un arreglo Eso sí que es verdad Que no No mola Pero Estamos ya Acostumbrados a eso No lo sé Fíjate que por ejemplo Un error Un error Gordísimo Que había Que era el de los refuerzos En campaña Hicieron una beta Y todo eso Pero tardaron mil años En hacerlo Pero muchísimo tiempo Y se puso en beta Solo Pero bueno Luego también Tengo mucha curiosidad Por el tema De las batallas En isla A ver si los mapas Están chulos Me gustaría Que estuvieran Bastante chulos Esos mapas Las batallas De arca negra No me las imagino Como pueden ser Con lo cual Tampoco tengo Tanto hype No sé Cómo las van a plantear Espero que no se equivoquen Y bueno Pero sobre todo Tengo mucho hype Por las batallas En isla Ojalá hagan mapas Muy chulos Que sean jugables Que la comunidad Los disfrute Porque me gustaría También eso Ver mapas nuevos Así implementados Que estén divertidos Bueno 1115 tropas Por parte de Pieles verdes 958 Por parte de Hombres lagarto Así que empezamos Por aquí Corte de eslizones Con jabalinas Dos unidades Tenemos también Lancerosaurios Eslizones Eslizones Lanceros Guardia del templo También Bastiodón salvaje Artilugio solar También tenemos Jefe eslizón En Terradón Tenemos aquí otro Monstruito de estos A ver Que me se me ha movido todo Queremos también Jinetes de gélido Con lanza Y el cacique Magdamundi Que estaba por aquí Aquí está Este gadón Con Red Con Destierro Con Maldición del viento De medianoche Apoteosis Y bueno Pues lo típico Pieles verdes Chicos Jinetes de jabalí Gran jefe goblin No son grandotes Son normales Jinetes de lobo goblin Grandotes Guerreros orcos Vamos a echar un vistazo Grandotes Guerreros orcos Más guerreros orcos Más guerreros orcos Más guerreros orcos Grandotes Supongo que aquí Los flancos Orcos salvajes Grandotes Asesinos carmesí Wurzach Que tiene Muñeco de cretino Y el guaj Y tiene también El allá vamos Y tiene los puños Hombre Elija Supongo que se pronuncia Muchísimas gracias Por la suscripción De Twitch Prime Un placer Tienes ahí tu placa Y tu vargaze Como emoticono Así que pues nada Muchas gracias Por la suscripción Tío No tengo el placer De conocerte En el chat Pero Bienvenido Jinetes de lobo goblin Chicos Jinetes de jabalí Grand jefe goblin Y bueno También voy a decirles Que adelante Cuando quieran Tenemos Arqueros orcos Más arqueros orcos Más arqueros orcos Y más arqueros orcos Bueno Bastante orco En este ejército Quitando algún jinete Por aquí La verdad que bastante orco También había Eslizones camaleón Que yo creo que No lo he dicho antes Y bueno Vamos a ver Mucha infantería Por parte de los pieles verdes Vamos a ver Que tal lo hacen Contra esos monstruos Los asesinos carmesí Que lleva bastante tiempo Sin verlos Vamos a ver Que tal les funciona Aquí al señor Darkwolf Ahí van al combate Uy madre mía El artilugio solar Está disparando ya por ahí Y aquí tenemos Al jefe Eslizón Que bueno Como no tenga cuidado Se puede llevar Una buena ráfaga De disparos Está bien Lo de disparar A Gursag Y todo eso Además fíjate Esto si que le duele A Gursag Yo no se si es ataque mágico Creo que si Es daño mágico O munición mágica Al bastiodón Si Eso le duele mucho Ese daño mágico Le va a doler mucho A Gursag Así que hay que Moverlo Hay que hacer zigzag Porque si no Lo va a pasar bastante mal El señor Gursag Fíjate Fijaos Lo único que le salva Normalmente los proyectiles A Gursag Es el hecho de tener Resistencia física Pero como es munición mágica Le va a dar igual A Gursag En este caso Aquí ahora le está Tirando esos proyectiles La verdad que para Espantar un poco Con ese jefe slizón Le van a ir muy bien Y aquí vienen los orcos Que van a tratar De meter ese guag Seguramente Vamos a ver si el timing Es bueno Porque sería muy interesante Para los orcos Que ese guag llegara Con el máximo De tropas De pieles verdes Trabadas Posible Para hacer el máximo Daño posible Aquí vemos el bastiodón Ahí llega ese guag Busteadas esas tropas De pieles verdes Los asinos carmesís Están viéndose Contra los monstruos De los hombres lagarto Tratando de cortar la trayectoria Y de momento Pues eso Haciendo bastante añicos A los slizones Vamos a ver Porque hay unidades Aquí de caballería En los flancos Aquí han pillado A esos jinetes de gélido Y los han hecho mucho daño Aunque ahora aquí hay Lanceros saurios Aquí tiene que tener Mucho cuidado Darkwolf Con esas unidades Aquí tenemos Orcos salvajes grandotes Parados Tenemos a Gurza Que se está moviendo por aquí Sigue el guag activo Haciendo mucho daño Kika un destierro Se va por ahí Se va a perder En el horizonte Y tenemos Guardias del templo Que llegan por aquí Para contener a la caballería Los orcos Disparando A Cholón Ahí Al señor Maddamundi Los asesinos Karmesí Que la verdad Que han sufrido mucho daño Por las cargas De los monstruos Y aquí tenemos El artilugio solar Disparando Los bastiodones Maddamundi sufriendo Una gran cantidad De daños Gurza Que está aquí De momento tranquilo Tenemos el chaman Eslizón Uy el chaman El jefe Eslizón Que se ha regrupado Hace muy poquito Y de momento La guardia del templo Ahí conteniendo Muchas tropas Desmoralizadas De los hombres lagarto Tenemos aquí Ojo que vienen Los grandotes Contra Gurza También tenemos aquí Ojo que Maddamundi Contra Gurza No Contra Maddamundi Maddamundi Ahora mismo Se está metiendo la sangre fría Y tiene aquí grandotes Tiene flechas Ojito con Maddamundi Que podría llegar A desmoralizarse Si no tiene cuidado Aquí Menague Con los hombres lagarto Se retira El cacique Maddamundi Llega el bastiodon Ojito que esto puede ser Un momento importante De la batalla Tropas reagrupadas En la reta Guardia Eslizón Escamaleón Maddamundi Que se tiene que ir Parece que Ha desaprovechado Quizá un poquito Esa sangre fría Aunque a lo mejor Quizá tenga Otra carga por ahí Allí tenemos a los arqueros Orcos Que han hecho mucho daño La verdad Si bien la precisión No es muy alta Es relativamente fácil Hacer mucho daño Mucho daño A alguien tan grande Como el cacique Parece que ahora Si se ha regenerado Un poquito más Gracias a la huida Y tenemos aquí El artilugio solar Los asesinos carmesí Los grandotes Peleando contra los bastiodones Que no es una mala opción Quizá no sé si El muñeco de cretino Le hubiera venido bien Para asegurarse Acabar contra el cacique Maddamundi Tenemos aquí Un gran jefe goblin Que está un poco perdido Los grandes jefes goblin Quizá Ubicados en momentos Erróneos de la batalla Contra guardia del templo Contra lanceros Respectivamente Bastante Combates Bastante desfavorables Para ellos Sinceramente Y vamos a ver Aquí a los caballeros Los guinetes de gélido Van a tapar Bastante bien A su señor Vamos a ver si Que va pasando por aquí Tenemos aquí Allá vamos Sí Allá vamos Que para los orcos Salvaje grandotes Puede ser muy interesante Tropas que se retiran Tenemos muchos arqueros orcos De momento Tenemos aquí Las cuatro unidades Bastante poder de disparo La verdad que yo creo Que es de lo mejor Que está funcionando En el ejército de Darkwall Esos arqueros Que están logrando Mucha efectividad Y tenemos aquí El gran jefe golem Un poco perdido Tenemos Los lanceros aureos En rampage Esta unidad de guardia Del templo Que está Haciéndolo bastante bien Conteniendo las tropas El artilugio solar Ahora castigando Severamente a Gurzak La verdad La batalla puede Decidirse un poco Por la escapada De Magdamundi Sinceramente Porque si Magdamundi Que ahora mismo Se está metiendo La sangre fría Del jefe Slyzon Si Magdamundi Hubiera caído En un momento De determinada batalla Creo que los Pieles Verdes Hubieran tenido Grandes facultades Para ganar esta batalla Pero claro Ahora se va a volcar Todo en contra De los Pieles Verdes Ahora las tropas De Pieles Verdes Están desgastadas El terror va a hacer Mucho daño Y el general del ejército Ya que es Gurzak Pues tampoco se puede Meter excesivamente En combate Para regenerar el Wack Los asesinos Karmes Sí Han conseguido 144 bajas Lo cual no está mal Y sigue habiendo Bastantes unidades De disparo Pero la guardia Del templo Ahora mismo Puede ser El propio Magdamundi Que ahora tienes que Volver a quitarle ¿Cuántos puntos de golpe? Se ha regenerado Bastantes Casi 4000 puntos De golpe otra vez Es muy complicado Ahora mismo Y además tenemos El artilugio solar Que parece que va a acabar Con Gurzak La batalla va a dar Un vuelco Ah bueno Elija Muchas gracias Pues sí A lo mejor no te conocía Aquí en el chat De De Twitch Y quizá en Youtube Si te conozco Por otro nombre Pero bueno En cualquier caso Bienvenido tío Un placer Y sobre todo Gracias por la suscripción Bueno pues aquí Seguimos con la batalla Con los arqueros Tratando yo creo Que un poco De ese Volver a batir ¿No? A Magdamundi Pero yo creo Que sobre todo Con la caída De 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 La batalla Yo creo que Está bastante decidida Ahí vemos el destierro Ese vórtice Arrastrando un poco ¿No? A esos arqueros orcos Yo creo que han hecho Un buen papel ¿Eh? Yo creo que han hecho Un buen papel Lastima El tema De Magdamundi Porque yo creo Que lo han tenido Ahí en su mano Lo de acabar con él Pero Finalmente Menage Tercera victoria Sigue con la racha Con los hombres lagarto Y ahora se enfrentará A Sansun En una batalla más Vamos a ver Yo creo que sobre todo La clave de la batalla Ha sido esa ¿No? Porque con la caída De Magdamundi Yo creo que La batalla Podría Haber sido más favorable Para los pieles verdes Y haber aprovechado Un poco Las cosas mejor Pero sobre todo A partir ya de Que Magdamundi Se ha regrupado Y se ha curado un montón Ya la victoria Estaba un poco lejos De los pieles verdes Pero bueno Buena batalla En cualquier caso Voy a hablar Con el siguiente Voy a Felicitar a los jugadores Vale 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 Pues Enseguida entrará A Sansun Para la siguiente batalla Y después le tocará El turno a Nick Bain Y cuando Juguemos esa batalla Cuando participe Nick Bain Ya creo que El rey de la pista Terminará Probablemente Estoy cenando Esto es Alemania Estás en Alemania Tío En serio Vale Aquí ya está Sansun Mapa Voy a poner A ver Que ponemos Vale Vamos a poner El torrente De Bre A ver A ver Vargis Rango 11 En pantalla El elegido Es el Vargis Elegido Bueno Ahora cuando Cambie el mapa Menague Seguiremos Con la siguiente batalla Ahí está Torrente de Brea Ya está Ya Menague No puedo utilizar Ni enanos Ni hombres Lagarto Ni altos elfos Eh A ver Que me habla La gente Por aquí Vale Lo he intentado Con mucha Bueno A ver Dark Wolf Vale Pues ya Pueden seleccionar Bueno Lo has intentado Tío No has podido ser Pero La verdad Que la batalla Ahí has tenido Alguna oportunidad No ha estado mal Y la verdad Que los hombres Los pies Verdes Son Sinceramente Un ejercito Bastante divertido Ahora mismo Cuando estéis Adelante Ok Si El tema El tema De Matamondi Ha sido un poco La clave Yo creo Pero A ver Es que huye Y dile tú Que no pase Con ese pedazo De De Este gadón Si tío Vivo los tres Próximos meses Aquí Hostias En serio Tres meses En Alemania A tope Tiene que hacer Un frío Del copón Ya ahí Seguro A lo mejor No A lo mejor Hace mejor Tiempo Que aquí Pero Quien sabe Por lo que se suele Decir de Alemania Básicamente Lo digo Tres meses Tres meses en Alemania Con un portátil Para jugar A 720p Bueno Supongo que habrá Incomodidades más grandes Que jugar al Total War Desplazándose Durante tres meses A un sitio Pero bueno Un portátil Un portátil Que mueva El Total War No está nada mal Sinceramente Cropez Llevas cuatro años En Francia Francia Joder Francia Hombre Depende Pero Francia Tiene un nivel De No sé cómo decirlo Un nivel De De vida Bastante alto Comparado con Comparado con España Es bastante cara Las cosas ahí La verdad Bueno Después de esta batalla Entra Nick Bain Y será probablemente La última Del directo Como digo Así que Nick Bain Si estás por ahí En cuanto Finalice esta batalla Entre Menaga y Samzun Será tu turno También un poco Alemania Pero bueno Alemania Claro Son tres meses Tampoco Ando escuchando Rara la canción De Warhammer 2 ¿Cuál canción? La de La de La sala esta De espera No sé Es la misma De siempre Si A mi Francia Yo cuando he estado Me ha parecido carísimo Macho Me hacía bocatas De jamón De jamón Para sobrevivir En Francia Yo cuando he estado Porque es que Es que comer Un restaurante ahí Me parecía Vamos Prefería Notablemente Morir de hambre También era otra época ¿No? Una época De jovenzuelo Estuve viviendo en París Que también es verdad Que a lo mejor París Era más caro Que otras zonas de Francia Pero hostia Distorsionada Pues no sé Yo es que estuve En París En Bueno Un barrio que estaba ahí Como cerca de Notre Dame En un ático Que era De una chica No nos salió caro Lo que es el piso en sí El ático Nos salió bastante barato Pero luego Lo que son El tema Restaurantes Tremendo Ahora me dice aquí Destroyer Que si la apunto Voy a ver Cómo vamos de tiempo Es que todavía Quedan dos batallas Para completar la lista Y si veo que Terminamos muy tarde Pues igual Yo hecha por el directo Víctor Pero No hay otro día Te apunto para otro día O lo que sea A ver Dark Wolf Tienes que pensar Una cosa Ser de la zona euro No equivale A tener dinero No sé cómo No sé si me explico En la zona euro No todo el mundo Cobra lo mismo Ni todo el mundo Tiene el mismo poder Adquisitivo De hecho El salario mínimo El salario mínimo De Francia De Bélgica De Alemania De todos esos lados Es mucho más alto Que el de España España tiene un salario mínimo Bastante Pequeño Comparado con eso Y es verdad Que en Europa Hay cierto nivel de confort Hay cierto nivel de Clase media Y todo eso Pero No todos los europeos Son ricos Ya te lo puedo asegurar De alguna manera Un plato normal Te cuesta Tranquilamente 24 euros Pues sí Yo vi precio Comer en el McDonald's Ya me parecía Bueno el McDonald's Era lo más barato Realmente que vi ahí Lo más parecido En cuanto a precio Pero bueno Con influencias caóticas Y francesas No No tengo ningún tipo De influencia francesa Salvo que estuve allí De viaje Un verano No tengo más influencias Que esas Por cierto Un saludo Sai Que hace mil años Que no te he ido por un directo Vale Vamos con la batalla Condos Vampiro Contra Hombres Bestia Una batalla complicadita Para los hombres bestia Pero vamos a ver Cómo la resuelve De Samsung Vamos a ver Cómo vamos De tropa 707 para Los hombres bestia Tenemos carros De garragors Tenemos Gors Tenemos Destructores del dragwall Tenemos engendros Tenemos vestigors Tenemos la unidad De vestidor de renombre También tenemos aquí Más engendros Lanceros Chaman de las bestias Con Creo que es Bueno La bandada La forma salvaje Y El fetiche Bueno esto es para recargar magia Y todo ese tipo de cosas Tenemos a Morgur Y yo creo que ya estaría Por parte de los hombres bestia Por parte de los Con los vampiros Vargays Madre mía Vargays Qué ilusión Ahí tenemos Vargays Caballeros sangrientos Más tines Zombies Más zombies Lanceros Manfred No Pensaba que era Manfred No sé por qué Heinrich Heinrich Kembler Viento De muerte Puede ser Ah no La maldición de los años Zara a los muertos Invocación Tenemos aquí otro Con Le alza a los muertos Tenemos la garra O sea el sagreo mortis Que digo Siempre llamamos garra Pero no Mayoral Siempre haciendo amigos Murciélagos Y bueno Creo que ya sería todo Más o menos Delante Cuando Quedáis Fin Un enfrentamiento jodido Para los hombres bestia Pero vamos a ver Y también tenemos otra unidad aquí Manquetes del crepúsculo El salario mínimo de México Son 80 pesos A ver Yo no estoy diciendo Que 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 se viva peor O mejor En un sitio O en otro Yo he vivido también en México Y yo sé que en México También tiene sus problemas Y tal Yo creo que en Europa Hay grandes diferencias Entre unas zonas y otras Pero en Latinoamérica También las hay Muy grandes De hecho Dentro de los propios países Y de las ciudades Hay muchísimas diferencias Eso está claro O sea Eso es innegable Si a ver Por ejemplo Dark World Si quieres venir a España Por ejemplo A estudiar O lo que sea Si O sea Tienes que tener Pasta a pasta Para Para Venir aquí a estudiar A lo mejor O para Un viaje simplemente De ocio O lo que sea De turismo Es caro Porque además El viaje en avión Ya de por si es caro Yo me encontré Una rata Como Quick de grande En el Burger King Siempre hay Leyendas urbanas En torno a Ah por cierto También hay un Bargul No me he dado cuenta Están aquí peleando Contra los carros Están aquí tratando De escapar Maldición de los años Están quitando algo De velocidad Pero bueno Parece que los carros Van a lograr Desatascarse Y huir De ese combate Contra el Bargul Que no les favorecía Absolutamente nada Y bueno Por la batalla Ya de momento Pues ahí se han destrabado Esas unidades Y bueno Va a empezar aquí El chamán en carro Entra aquí a saco Entra todo el mundo Aquí a tope Al centro Y tenemos por aquí Bandada de muerte Mejorada Invocación de Nehek Mejorada Por lo cual Va a haber ahí Se van a contrarrestar Un poco las cosas Tenemos Engendros Vestigos Madre mía La que hay liada Aquí en el centro Ahora mismo Está liada Pardísima Los barques Que están en el cielo Los carros Que están aquí Ahora con los mastines Tratando de destrabarse Los murciélagos Todo ese tipo de cosas Invocaciones El sagrado mortis Que está por aquí Las invocaciones De engendros Que tratan de matar A ese nigromante Está aquí El hombre Regenerando magia Con la vara prohibida Y la verdad que Está haciendo ahí Sus cosillas Pero no lo están dejando Tenemos aquí A Krell Madre mía A Krell A tope Aquí peleando Contra los engendros Y contra todo Lo que le viene La garra Que está por aquí Ubicada en la retaguardia Y la verdad que La cosa Está un poco jodida De momento Para los hombres bestia Que están Muy apelotonados Con capacidad A lo mejor De destruir Alguna unidad Pero sobre todo El tema de la moral Siempre les perjudica mucho Y lo están pasando Realmente mal Ahora llegan los carros Vargis por aquí Mastines De todo un poco Tenemos Engendros Por aquí El Vargis Que está haciendo lo suyo La verdad que Es una batalla Que tiende a ser Bastante injusta Para los hombres bestiares La verdad que Ha tenido muy mala suerte Aquí Sanzen Porque esta batalla Es que para los condes Esta batalla Es realmente Sencilla Bastante sencillita Y la verdad que Aquí el señor Menage No se la ha jugado Con un ejército Bastante decente Y está logrando Desmoralizar A los hombres bestia De una manera Bastante simple Es ahí Con el apelotonamiento De tropas Regenerando Con la Sagareo Mortis Que es muy Jodido de abatir Para los hombres bestia Y Rematando tropas Con Krell Además Heinrich y Krell La verdad que Hacen un combo Bastante bueno aquí En esta batalla Además está el Vargulf Que como odio La jodida Con el jodido Sagareo Mortis Que sonido Más desagradable Y bueno Pues la batalla Parece que se va A acabar aquí La verdad que Lo tenía muy difícil Una batalla Bastante injusta Para Para los hombres bestia Y por mucho que Morgul Haya entrado en juego Da un poco igual Esto es un poco Una solución Que tienen que Me gustaría ver Un cambio significativo En algo De los hombres bestia Para que pudieran Luchar mejor Contra este tipo De facciones Hay alguna combinación Que puede funcionar Remotamente Pero es que Este enfrentamiento Está tan pillado Por parte de los Condes vampiro Es un enfrentamiento Tan difícil Para los hombres bestia A poco que hagas bien Las cosas Con los Condes vampiro Es muy jodido Es muy jodido Y la verdad que Samsung O sea Es que no ha tenido Un gran cosa que hacer En fin Bueno Nick Bain Es tu turno Voy a decirte A ver por donde andas Para comentarte Donde esta Donde estas Aquí Vale En fin Si bueno Es que Estos combates La verdad que Para los Los hombres bestia Son A mi sinceramente Yo creo que Es una asignatura Pendiente Para los hombres bestia Tienen que darles algo O cambiar alguna magia O cambiar alguna cosa Para que esto sea Un poquito más nivelado Porque joder Me parece muy desbalanceado Ese enfrentamiento Uno de los que más Probablemente actualmente En el juego Mapa Vamos a ver Que mapa pongo Vale Voy a poner este Y realmente Es tan fácil A lo mejor Como poner algún tipo De No se Cambiar alguna unidad En especifico Con eso Yo creo que ya No se Arreglarían bastantes cosas Porque joder No es que estén mal Los hombres bestia Este enfrentamiento En concreto Podemos asumir Que contra la costa Del vampiro Lo van a tener jodido También Y también diría Que contra reyes En general Contra no muertos Lo pasan muy mal Los hombres Bestia Sinceramente Los hombres bestia En muchos aspectos Están muy bien Ahora mismo Pero Pero es que Ya además Hay que asumir Que contra la costa Del vampiro Puede ser una situación Parecida Con lo cual Ya va a ser otra Facción más A la que prácticamente Te va a costar muchísimo Y Y ya os digo Reyes funerarios También es una facción Jodida Entonces bueno Vamos a ver Vale Selecciona Censala Vale Pues ahí estamos Boca del paso Para esta última batalla Del directo Menague Que de momento Está bastante Intratable A por la quinta Victoria Incluso la victoria Ya definitiva La que le daría El último puesto En el rey de la pista El quedarse como El superviviente De este rey de la pista Y Bueno Nick Bain Es el único Que puede Evitar eso Quitándole Ese Esa última victoria En la última batalla Así que vamos a ver Vamos a ver Un pieles verdes Contra enanos Vamos a ver Que tal se da Bueno Pues nada chicos Recordad una vez más Que Sábado y domingo Es el ever chosen Yo lo voy a rehostear En mi canal de twitch Lo podéis ver ahí Lo podéis comentar Atrás de mi chat Sin ningún tipo de problema Lo podéis ver Desde el oficial Desde Desde el de Total world Solo que ahí El chat va a ir Más follado Va a ir más rápido Y va a ser difícil Que os podáis comunicar Ahí En nuestro idioma Como queráis Pero yo recomiendo Muchísimo que lo veáis Me parece que va a ser Mañana Me parece que era A las 4 de la tarde Cuando empezaba El este Pero bueno Avisaré De alguna manera Por twitter Por discord La gente seguro Que también De mi discord Va a avisar Estoy más que seguro Y bueno Se parece el sonido De los caballos Del Edge of Empires No exactamente No exactamente Yo te digo que Si hubiera Si hubiera Una Una opción Para bajar Solamente El volumen Del sabio mortis Lo haría Igual que con ¿Quién es? También Con Isabela Boncaste Pero por motivos Diferentes Age of Empires 2 Que gran juego Que se sigue jugando Todavía bastante La verdad Es un juego Que es tan bueno Que ha sobrevivido Años y años Y años Bastante bueno La verdad Uno de los que yo Más he viciado En mi vida Probablemente De hecho Es un juego Al que yo podría Quizá jugar Incluso Aquí en el canal No desentonaría En exceso Pero siento Que en mi vida He jugado tanto A Age of Empires 2 Que Que es como Es que no sé Me pasa una cosa Muy rara Con ese juego He jugado tanto A ese juego Que Es como que Ya Es como si Me hubieran Consumido Todas las ganas De mi vida De jugar Age of Empires 2 Aparte de que Ya después de los años Sería bastante manco Seguro que Si me metiera En un multijugador En un online De Age of Empires Me calentarían Porque no Hace años Y años Que no juego Han hecho Fempires 2 Pero Si no no Tiene que tener Una comunidad brutal Además es un juego Que ya están Ya hace tanto tiempo Que eso te lo mueve Cualquier PC Eso es una gran ventaja Y además está barato Y todo O sea Es un juegazo Y además está Un buen precio La han actualizado Le han toqueteado Ahí unas cuantas cosas Y ya está muy bien Pero Joder Es que Miles y mil No sé cuántas Más de Dos mil horas Casi seguro Jugaría yo ese juego Y a lo mejor Me he quedado corto Porque yo he hecho Fempires 2 Jugué años y años Pero en plan Animal No sé Ya como que Se me he quedado Me he quedado sin ganas De jugarlo Vale parece que un poco Más cortito El ejército enano Que tiene Cañón Que tiene Cañón lanzallamas Que tiene Dracoyero Madre mía Que lecciones más arriesgadas Barbaras largas Veo por aquí Guerreros enanos Veo Señor de las runas Veo mineros Veo Exploradores de Bugman Y por parte de los Pieles verdes Veo Arqueros Goblin Nocturnos Veo Los chiflados Del señor de la guerra Chiflados de ocho pico Chamán Goblin Nocturno Melodeadores odiosos Las flechas Oxidadas Veo Jinetes de lobo Goblin También veo Garrapatos O sea Uy no También son jinetes de lobo Pero no sé que eran garrapatos No sé por qué Veo Por aquí Martillo de Gorko Veo Lanza Piedros Orcos negros Orcos negros Araña Goblins Y Gringor No sé si No he visto yo Me falta el hechicero ¿Verdad? Yo no lo he visto todavía O mejor O no hay hechicero Me lo estoy comiendo yo De una manera muy lamentable Ah no está ahí Vale Joder A ver Eh Gorko lo arregla Picores molestos Y puñalada Trapera Ok Pues ahí está la batalla Eh Mucho desplego Vanguardia Sobre todo Fijaos El cañón El cañón que ya está disparando No sé a qué Muy bien Sinceramente Al martillo de Gorko Está disparando El Eh ¿Cuál es el canal de Twitch? Del Everchosen Eh Es el canal de Total War Oficial Espera lo pongo yo ahora Un momento Ahora cuando termine el directo Recordadmelo y lo pongo Es que los enlaces No se pueden poner en el canal Como podéis saber Ahora Ahora pondré yo el enlace No os preocupéis O algún moderador Si está lo puedo poner también Eh Vale Los jinetes de lobo Se han colado Y le están metiendo Mucha caña Al cañón lanzallamas Que la verdad Que para Nick Bane Sería muy desafortunado Perderlo Además por Por tan poquito precio ¿No? Porque unos jinetes lobo Que se hagan Ahí con el lanzallamas Lo puede pasar bastante mal Vemos que ahí Están disparando Los arqueros goblin nocturnos Tenemos también acercándose Aquí a las tropas De los enanos La verdad que esta Aquí le está haciendo Una especie de muro natural Eh Al martillo de Gorko Eh La montañita esta Y está yo creo que evitando Un poco que el cañón Este siendo realmente eficaz Contra Eh Las demás artillerías No se Le está evitando yo creo que También un poco ahí Ese tema Y la verdad que el cañón lanzallamas Parece que lo va a recuperar Eh Afortunadamente para él Nick Bane Eh Que la verdad que con los jinetes Lo ha estado a punto de De perder La verdad que si no le hubiera tirado Quizá ese ¿Cómo se llama? Ese Esa runa De destrucción Y esa Esa unidad encima De matadores Enseguida Pues quizá Le hubiera pasado mal Y bueno Y bueno ahí tenemos Las minas Que caen sobre la Aragnarok No le van a hacer mucho daño Tiene Muchísima armadura La araña Aragnarok Como para que las minas No le afecten demasiado Aquí parece que van a llegar Los goblins Los orcos negros Llegarán un poco más tarde Llegan los Las flechas oxidadas Que están disparando por aquí Los arqueros goblins Nocturnos también Aquí tropas de renombre De los pieles verdes Disparando también Aquí alguna magia Veo también Está el gorko La regla Le quita velocidad Vigor Y bonificación a la carga Ahí están los fanáticos Llegan los miradadores odiosos Llegan las flechas oxidadas Gringor Que también empieza a combatir De momento el guag No ha sido activado Por parte de los pieles verdes Y quizá sería un momento propicio Para hacerlo Sinceramente El cañón lanzallamas Parece que está pasándolo Mal No lo siguiente Ha podido disparar Yo creo que algún poco Pero tampoco ha logrado Rentabilizarlo Nick Bain del todo Y tenemos Por aquí más enanos Llegan los matadores Los goblin van a recibirlos Bueno Ahora sí Yo creo que sí Es verdad que a lo mejor Había que esperar A que los orcos negros Estuvieran para aplicar ese guag Pero la verdad que el guag Ahora entra en un buen momento Yo creo para los pieles verdes Ahí está el cañón lanzallamas Que sigue disparando ahora A esta unidad de renombre De indesmoralizable De goblin nocturnos Así que vamos a ver Lo que le da tiempo a disparar Esta unidad de goblins Se ha ido hacia el combate Estaba tratando de disparar Seguramente ese cañón lanzallamas Pero no lo ha logrado Se está montando aquí Un pifostio tremendo Están mezclando las tropas De una manera Bastante aleatoria Y bastante random O sea bastante Caótica diría yo Y bueno Los enanos aquí aguantando Tenemos las uñas de proyectil Bastante expuestas El cañón El cañón lanzallamas Ahora también parece Que lo atrapan Los goblin nocturnos Los chiflados de los ocho picos Aquí están los guerreros enanos Tratando de ir a por los minordeadores Que se han desmoralizado Los orcos negros Aquí a punto de entrar Llega Gringor Que le puede destrozar Prácticamente A ese señor de las runas Que está con la runa Magistral de la negación Pero en cuanto se le acabe Puede que pille muchísimo Gracias a Gringor Y a la Bueno a la araña También le puede hacer mucho daño Ahora mismo está resistiendo daños Pero le van a caer de hostias Cuando que se le pase el efecto Ahí está Gringor Que parece que se ha quedado un poco Trabado con la propia araña ¿No? Que le está impidiendo un poco Pelear contra el señor de las runas Ahora mismo está pegando ahí Matadores Los pieles verdes Que tienen ahora Algo de ventaja En la barra de poder Y los jinetes de lobo Que están por aquí Las unidades que vuelven De los goblin Unidades de proyectil El martillo ¿No? También el martillo Y lanzapiedros Disparando durante toda la batalla Haciendo un gran trabajo Para los pieles verdes La araña Ha recibido bastante daño ¿No? De los matadores Sobre todo espinazo de dragón También aquí Alguna unidad más De enanos Tenemos aquí A los proyectiles De los pieles verdes Los goblin nocturnos También por aquí El chabán goblin nocturno Tirando picores molestos Llega aquí otra vez La unidad de renombre De los chicos Del señor de la guerra La araña Que se desmoraliza Se va a ir del combate Ojo con Gringor Que todavía parece Que no le han entrado Muchos golpes Al señor de las runas Pero ahora podría cambiar La cosa Podría cambiar la situación Ahora parece que recibe O está tratando De pegarle Los orcos negros Aquí peleando La araña se va Los lanzapiedros Disparando desde la distancia Tenemos aquí Los guerreros enanos Perdidos un poco Parece que pillando Ahora a las flechas oxidadas Las unidades de proyectil De goblins Batalla todavía Un poco Trabada Y encarnizada Que podría Llegar a decir Gringor Si logra abatir A ese señor de las runas Llega el chabán goblin nocturno Madre mía Como se ha crecido Ese pequeño goblin A por el general Ejército enano La verdad que el general Enano estaba ya Demasiado castigado Y la victoria es para Menage Que obtiene una racha De 5 victorias En este rey de la pista Y se queda como Último Superviviente De Del rey de la pista Que a ver Que me estáis diciendo Ah bueno si El enlace Voy a pasar por el chat El enlace Para que veáis A ver Tengo que abrir Un momento esto A ver Twitch Vale Os voy a pasar el enlace Para que Para Everchosen Como digo El Everchosen Lo podéis ver A través de De mi propio canal Es decir Si mañana a la hora Que empiece el Everchosen Estáis dentro De esta misma Bueno De lo que es mi canal De Twitch Lo podéis ver aquí también No hace falta que Vengáis aquí A este enlace Que voy a poner Pero este es el enlace Del canal de Twitch Oficial de Total War Aquí es donde se va A retransmitir Pero como digo Yo lo voy a rehostear Y si lo queréis ver Directamente desde mi canal No hay ningún tipo De problema En fin Pues lo dicho Esto ha sido todo Menage La verdad Que ha jugado Muy buenas partidas Yo creo que Ha merecido ¿No? Ha merecido ser Ahí el último Superviviente De este rey de la pista Y la verdad Que también Ha obtenido El máximo número De victorias Que eso es una cosa Que no se le coincidir Así que Pues nada Felicitarle Por las batallas Muchas gracias A todos los participantes Aún así Me he divertido mucho Con las batallas Ha sido una buena Tarda de batallas Y nada Pues mañana Estaré yo Yo voy a estar pendiente Del Everchunsel Lo voy a estar comentando Por algún lado Seguramente En plan Pues eso Con mensajitos Por Discord O por mi propio chat Lo voy a estar comentando Yo también Y nada Como os digo La gran cita Este fin de semana Es esa Para Para lo que respecta Total World Warhammer 2 Y bueno Va a ser sábado y domingo Como sabéis Mañana a las 4 El domingo No sé a qué hora empieza Pero seguramente También a las 4 Grandes jugadores Gran contenido Y sobre todo Vamos a ver La Costa del Vampiro En acción Y los nuevos cambios Y novedades Así que chicos No os lo perdáis Y nada Muchísimas gracias A todos los que os habéis Suscrito en el día de hoy A través de suscripciones De Twitch Prime O suscripciones convencionales Muchísimas gracias A todos Como digo siempre Por apoyar al canal Y nada En general Muchas gracias A todos los espectadores A todo el chat Y nos vemos Durante el fin de semana Chicos Adiós Tu almas Mesa Mea